LFA fundidores de Monterrey reciben en el Estadio Banorte a los Reyes de Jalisco. Bienvenidos, con muchísimo gusto estaremos con ustedes, Ricardo Franco, Gabriel Pacheco y Ricardo Bravo en el relato de este partido correspondiente a la semana 4 de la LFA. Ya se llevaron a cabo tres partidos ayer, buenísimos los partidos, ya platicaremos al respecto y hoy tenemos dos partidos más. Uno de ellos es este, buenísimo el partido entre el equipo de los Reyes que están invictos en esta temporada y el equipo de los fundidores. Gabriel Pacheco, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto transmitir una vez más contigo, brother. Igualmente, Ricardo, qué gusto poder estar con todos ustedes en la continuación de la semana número 4 de la LFA. Ayer los partidos dejaron la vara muy alta, buen espectáculo, mucha diversión. Lo menos que esperamos es que tengamos cuatro cuartos sensacionales, muy parejos en este compromiso. Luce muy bien este duelo entre el equipo invicto, los Reyes de Jalisco, visitando al conjunto de los fundidores que son los actuales campeones de la LFA y que han venido de menos a más y en casa siempre serán complicados. Muy bien, ahí están los referees, árbitros de este partido. David Ávila, Orlando de la Cruz, Sergio Reséndiz, Reinaldo Calvillo, Isidro López, Francisco Cano, José Muñoz, Roger de la Hoya y Gabriela Martínez en la replay, en la repetición instantánea. Planilla arbitral muy competente con el señor David Ávila. Ricardo Franco Tocayo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Una vez más, otro partidazo, brother. ¿Qué tal, amigos? Les saludo con el gusto de siempre. Igual a todos los que nos están siguiendo en la transmisión. Escuchemos, mi brother, el himno nacional. Adelante. 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 Amin. Adelante. Adelante. Gracias por ver el video 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 ¿Qué se escucha ahí Tocayo? ¿Qué dice el árbitro normalmente? Usualmente te indican Cómo iban a llevar la pauta del partido Te desean ahora sí que el éxito Y invitan a los jugadores A que conserven la calma Que jueguen lo mejor que se pueda Lo más limpio Y ahora sí que el éxito Muy bien el equipo de Reyes Sea de conjunto que patea el balón Y el equipo de los fundidores Recibirá No recibe Sí Recibe el equipo de Reyes Entonces Una señal Poco común Como la tenemos acostumbrado Que es con los brazos Señalando quién recibe Y con la pierna Quién patea Y ahora bueno Se fue al centro Y hizo ahí un ademán Con el balón En su poder El referee Pero bueno Todo está listo Sabes yo que entendí Gabo Que el referee dijo Patea el equipo de Reyes Recibe fundidores Y yo creo A ver qué tal Mira nada más Ahí está Hextel Es uno de los dominantes Uno de los que en esta temporada A partir de que aparece Inmediatamente Escribe su nombre Empieza a escribir su nombre Devin Hextel De los Reyes 165 yardas Dos pases de anotación Un jugador que tiene una presencia En el terreno de juego Impresionante Oiga déjeme hablar un poco Sobre Gaby Gaby Martínez Que va a ser la oficial Que va a estar en la repetición Ella con experiencia En los Estados Unidos Ha estado en los últimos meses Debe ser ya más de un año Que ha estado allá En Estados Unidos Tanto a nivel High School Como también En NCAA Y que platica Siempre que podemos Lo difícil Y lo especialista Que es el trabajar Con la repetición Instantánea En Estados Unidos No cualquier oficial Está en la repetición Instantánea Necesitas tomar cursos Exclusivamente de eso Para que realmente Seas un oficial Especialista en la materia Sí Bien hecho Bien dicho Pues es el equipo de Reyes El que recibe La primera Ofensiva de este partido Veíamos allá Víctor Camacho Uno de los hombres Que se aprestan Para hacer la cobertura De regreso de patada Todo listo Qué bueno que están con nosotros Síganos a través De nuestras redes sociales Aparecen en pantalla Constantemente Incluso en las redes Personales ¿Cuál es tu red personal Gabriel? Arroba Gabo Pacheco 16 con número Perfecto Ricardo Tocayo Arroba De Frank 97 Arroba De Frank 97 Perfecto Arroba Tirus Bravo Es el de este reportero Que les habla Y pues ahí pueden hacer Contacto con nosotros Adelante Está todo listo Para que arranque el partido El conjunto de los fundidores A través de Ricardo De Guadalupe Aguilar Pondrá En marcha Este partido Y a la vez Se está llevando a cabo Está arrancando El otro partido Con el que se cierra La jornada 4 De la LFA Que si los gallos Juegan al nivel Que lo hicieron La semana pasada Aquí En este escenario Le veo posibilidades De pegarle El equipo de los niños Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Ese partido Se está llevando a cabo En Saltillo No En Querétaro En Querétaro En el Olímpico Cierto Los dinos fueron de visita Al Estadio Olímpico Allá en Querétaro Y a ver como salen de ahí Tendremos reportes De ese partido En este partido Justamente Y aquí es Touchback No hay regreso Y es que El miedo no me emburro Mejor hay que poner El balón lejos Del regresador Tan peligroso Que tiene el equipo De Reyes Siempre un peligro Con estos jugadores Que utilizan Incluso como receptores Y los utilizan En equipos especiales Ya los hemos visto Hemos visto Perfectamente como Tavares Martin Como Rondel Krull Son capaces De devolver Lo hicieron Una vez contra los Raptors En una patada De salida Y entonces ya Desde ahí Como que hay más respeto Exactamente Y también En los despejes Ya Rondel Krull Tiene dos regresos De anotación En esta temporada Rondel Krull Que es el receptor Estelar Alineado por el lado Izquierdo En la ofensiva De los Reyes Y Shannon Patrick El coreback Inmediatamente Con un pase pantalla Con Devin Hextal Por el lado derecho Consigue Ocho o nueve yardas Es Tavares Martin Este fue el pase 101 De Shannon Patrick En la temporada Solamente llegaban A la semana Número 4 Shannon Patrick Por debajo De David Perkins En cuanto a Pases lanzados Ya Ya ha superado Las 100 Desde la semana pasada Y ahora que está con 101 Y comienza la nueva La nueva cuenta Ahí está Segunda oportunidad Y tres yardas Por avanzar Para el equipo De Reyes Shannon Patrick Da la señal Engaño de carrera Es un pase rápido Uy 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 No sé Me parece que Alcanzan a desviar El pase Porque el pase No estaba ni cerca Del receptor Sí le quedó atrás A Tavares No sé si hay Algún desvío Del balón Pero pues Se complica Se empieza a complicar La serie En una tercera oportunidad Sí señor Tavares Martín Era el posible Receptor Era el receptor Interno Pero no puede Conectar con él Tiene 5 Anotaciones 208 yardas Tavares Martín Otro de los Infaltables Con el equipo De los Reyes Ya Tercer oportunidad Y las mismas Tres por avanzar Patrick Va a ir al aire Pase corto Ahora sí Se la queda Tavares Martín Tiene primer 10 Pues ahí está Apareciendo el Jersey Número 0 Para tener la recepción Que le permite A los Reyes Mantener con vida Esta serie ofensiva Un equipo Que es Sobre todo Lanzador Va mucho por aire El equipo de Jalisco Y evidentemente Aprovechando Estas grandes armas Que tiene En el juego aéreo Primero y 10 Tres jugadas Tres pases Para el equipo Tiempo de los Reyes Tiempo de los árbitros Si es que las cadenas No se han movido Vean las cadenas Ellos están De espectadores También Disfrutando el partido Colóquense Les dice David Ávila Adelante Señores Se están Acumulando Apenas Esos Referees Ahora sí Tiempo dentro Ya viene el equipo De los Reyes Para jugar La primera oportunidad Patrick Ahora presenta Un solo corredor Atrás Tres receptores En la formación Se tarda el corredor Y es detenido atrás Hay pérdida De yardaje Me parece que Se tarda un poco El corredor Es Jordan Shippie El hombre que lleva El balón Primero acarreo Para Shippie Yardaje negativo Si Vemos ahí La penetración Del linebacker Sebastián González Que entra Y él Es el que rompe La jugada Obliga A A A A este Jordan Shippie A hacer ese corte Que aunque es un corredor Muy elusivo Pues ya estaba Acomodada la defensiva Para detenerlo atrás Había ingresado rápidamente David Garza Entre otros Al igual que Joan Daniel Lara Es segunda oportunidad Para el equipo De los Reyes Trece yardas Por avanzar Engaño de carrera Hay castigo Rook se mete antes Un jugador de la defensiva Contra Reyes Es castigo ofensivo Oigan por cierto Y ahora que se da El primer castigo De la línea ofensiva Esta semana Los Reyes anunciaron La contratación De dos nuevos Lineros ofensivos Por tema De lesiones Tuvieron la posibilidad De dar alta A este par de jugadores Y los dos De esta línea ofensiva Ahora precisamos Justamente Esos dos nuevos Jugadores Nuevas adquisiciones Uno viene De los fundidores Precisamente Y el otro De los tequileros Ya les entran A Patrick En segunda oportunidad Y largo Pase profundo Es interceptado La tiene el equipo De los fundidores Adentro de la yarda 45 del rival Atención El equipo De los Reyes Empezando Con el pie Izquierdo Así es Vemos como El pase Se queda Ligeramente corto Y ahí estaría El jugador Número 23 Javier Sánchez Completamente Bien ubicado Para interceptar Ese balón Y ahora El primer golpe Lo da la defensiva Del equipo De los fundidores Dejando a su escuadra En una gran Posesión de campo Quinta intercepción Que sufre En la temporada Sheldon Perdón Shannon Patrick Y con esta Quinta intercepción Prácticamente Tiene el mismo Número De pases de anotación 6 Que el número De intercepción Es 5 Pues ahora Viene Shelton Epler Y compañía Por parte Del equipo De fundidores Van por la vía Terrestre Y hay yardaje Positivo Ahí aparece McAllister El nuevo amigo De Monterrey Así es Se llama Aaron McAllister Estupendo corredor Corredor muy corpulento Un corredor Bastante alto Que lo utilizan más Para este tipo De acarreos De poder Aquí consigue Una yarda Nada más Viene segunda oportunidad Y nueve Por avanzar Formación Con gemelos Del lado izquierdo En movimiento Batiste Hay una Bandera de castigo Y silbatazo Se detiene Esta acción De jugada Para atrás Los fundidores Sí Por la zona En que se manda Ese pañuelo Usualmente Es contra la ofensiva Y usualmente Es contra un linero McAllister Llega a este partido Con dos anotaciones 136 yardas Ojo Un gran cuerpo De backfield Que tiene el equipo De fundidores Bastante respetable Con Aaron McAllister Y Fernando Villanueva Que es de los mejores Así como Brandon Walter Calzoncito Sí Calzoncito Que es un Jugador súper dominante En el juego terrestre De toda la liga Segunda oportunidad Y 15 por avanzar Para fundidores Va para atrás Shelton Epler El pase completo Ya tiene Primero y 10 Y algo más La ofensiva Del equipo De los fundidores Inmediatamente Aparece Thorin Justice Con el pase Primero y 10 Para los fundidores Sí Entre Batiste Y este Justice Son de las armas Importantes En el juego aéreo Desde el año pasado Que lograron El campeonato En gran medida Gracias a estos receptores Le pegaron A Epler Y sin embargo Puso excelente Ese envío Sí Es justamente En la parte trasera De los linebackers Es primero y 10 Para fundidores Ya están dentro De la yarda 25 El RPO Funciona perfectamente Con Tommy Auger Y va a llegar Al primer y 10 También me parece Suficiente Para el primer y 10 Sí señor Sí Ya nada más Que le dicen A los cadeneros Que hay que avanzar Porque si no Ellos se quedan ahí Viendo en primera línea La siguiente jugada Sí mira El dado ya está En número uno Ahí hay que mover La cadena No puedes negar Que tienen muy buen asiento Estos muchachos Por eso se les olvida Es cierto Es primer y 10 Para el equipo De fundidores Se reporta Aaron McAllister Como único corredor Atrás Tres receptores Por el lado derecho Uno más Por el lado izquierdo Van con McAllister Por la vía terrestre Cuatro Tres yardas De ganancia Ven la ganancia De yardas Y la defensiva Empieza a apretar Sean Fanny Es Sean Fanny Este número 99 Ahí en la tacleada Como les comento Ya es una constante Este primer acarreo Con este jugador Corpulento Aaron McAllister Usualmente lo utiliza Así el equipo De fundidores Abren con él Y intentan Establecer El ataque terrestre Vemos que El equipo de Reyes Es el que está cometiendo Los errores ahorita Ya tienen una intercepción Ahorita Un error de desconcentración Un foul personal Terminando la jugada Los pone en una posición Muy comprometida De primer gol En la yarda Ocho A los fundidores Siete Una playa El coreback Tiene un hombre En movimiento Va para atrás El pase flotado A la esquina Demasiado lejos De hecho Ni siquiera lo dividió Ni nada Lo mandó fuera del campo De acuerdo Porque Afortunadamente Para fundidores El pase fue Muy Muy adelante Para Claudio Montalvo Porque iba Pegadito El defensivo En realidad Nunca encontró Un receptor descubierto Simplemente avienta El balón Sabiendo que no le iban A marcar castigo Porque estaba En la zona Montalvo Viene Segunda oportunidad Y gol Para el equipo De fundidores En la yarda Ocho Hay hombre en movimiento Que es Richard Va para atrás El pase a la esquina Completo Y Torin Justice Timbra en la zona De anotación Que pase Coloca Elton Shelton Nebler Preciso Justamente Donde Únicamente Lo iba Poder sujetar El receptor Torin Justice Señor Justicia Ya pone números A la casa Los primeros seis puntos Primera ofensiva Y ahí están Capitalizando El error Hubo intercepción Por parte de Sánchez Y ahora el equipo De los fundidores Está aprovechando La oportunidad Dos Tres Seis jugadas Y a la zona De anotación Interesante Como Shelton Se coloca Y posiciona Sus hombros De manera Que pueda lanzar Un pase preciso Sobre todo Cuando vas corriendo En contra Del movimiento Natural Del corevaque El extra Es bueno Y el equipo De fundidores Pega primero En el primer cuarto Siete por cero Ante el equipo De los Reyes De Jalisco No se nos olvide Que esta serie ofensiva Comenzó con un pase Interceptado De Javier García Que permitió Que arrancaran En la yarda Cuarenta y uno Rival Y de inmediato Han pegado Han puesto Los primeros puntos Los fundidores Para estar al frente Siete por cero En esta tarde Allá en la Sultana Del Norte Javier García Yo dije Sánchez Es el veintiuno Francisco Javier García El hombre que logra La intercepción Fue Javier García O Javier Sánchez El veintitrés El veintitrés Ahorita mismo Si es el veintitrés Entonces estaba bien Javier Sánchez Ajá Si es Javier Sánchez Bien Interesante Lo que Lo que comentas Tocayo En el sentido de Cuando el corevaque Lanza Para el lado Que no es Su perfil Es importante Ver la técnica Que tiene Aquí Este Shelton Eppler Bastante buena Voltea rápido Los hombres Y pum Suelta El rayazo Hacia su receptor Y ahora viene Ricardo Guadalupe Aguilar Para El kickoff Otra vez Una patada Muy elevada Y abandona El campo Por la línea De fondo Es que no hay Que dársela A los que regresan Son súper peligrosos Los reyes De Jalisco Es clara Es clara la instrucción Que tiene El pateador Por parte De jugadores No se las des Evitemos A toda costa El peligro Ahí estaba ya Listo David Poblete Este partido Es presentado Por Beth Riegel Casa De apuestas Oficial De la LFA La línea De De apuesta Para el total De puntos De este partido Se la saben Híjole Ahorita Ahorita lo vemos Me parece que yo vi Casi 40 puntos Se me hace Corta Porque son equipos Que suelen anotar Yo creo que Si la van a superar Bien Ofensivos Súper ofensivos Los dos con puntos Ahora viene el equipo De los reyes De nueva cuenta Segunda ofensiva Para el equipo De Shannon Patrick Hay un hombre En movimiento Entregan el balón Este es El corredor Que Nada Jordan Chipe Pérdida De yardaje Para el equipo De reyes Nuevamente La penetración De la línea Defensiva Por parte De fundidores Ahorita les digo Quien fue exactamente El taxi Que logra Hacer la detención Y rompe la jugada Es que ve Cuantos penetran Dos Cuatro Uno más cinco Boom Ahí está Es el 96 Me parece Joshua Liru Joshua Liru Exactamente Es el que hace La gran jugada Realmente El es el que rompe La jugada Evidentemente En compañía De todos sus compañeros Solomon Jackson Joshua Liru Estaban allí Persiguiendo al corredor Segunda oportunidad Y 17 por avanzar Epler va para El lado derecho Y es pase interceptado Segunda vez Que interceptan A Epler Perdón A Shannon Patrick Segunda vez Que interceptan Es Prince Robinson Estaba lesionado En duda Para este partido Pero viene E intercepta Segunda intercepción De la defensiva De fundidores Y no había silbatazos Ojo con eso Los oficiales Permitieron que Terminara la jugada Más bien en el festejo Pero no hubo Silbatazos De los oficiales Que ahí debe Terminar la jugada Pero ellos Permiten Que la jugada Continúe De hecho Ahí está el recorrido Del juez de línea Tienes toda la razón Tienes toda la razón Pero mira Ahí queda el balón Justamente donde fue La intercepción Y la están revisando Sí, sí de hecho Sí, es que tienen que hacerlo Definitivamente Porque el intercambio Siempre en un intercambio De balón Tienen que revisar la jugada Sí, claro, claro Ahí está Pero nuevamente La indicación del árbitro Ahí está Nuevamente El error El error por parte De los Reyes Sale muy desconcentrado Sin duda alguna Ya con dos intercepciones Y ahora superando Ya los pases Por touchdown Ya está igual 6-6 Sí, sí, sí 6 de touchdown 6 intercepciones Patrick Y ahora viene El equipo de los fundidores Con Shelton Epler De coreback Un corredor atrás El que se reporta Le entregan Van por la vía aérea Los fundidores Que no consiguen nada Inmediatamente Se cierra La defensiva Del equipo de Arreyes Para no permitir ganancia Así es Ganancia mínima Iniciando Con este Brandon Walter Calzoncid Este jugador Proveniente del equipo De los Tigres De la U de Nuevo León Un jugador compacto Pero muy fuerte Muy potente Una verdadera bala De cañón Ahora la formación Es tres receptores Por el lado derecho Uno más Por el lado izquierdo Segunda oportunidad Yarda 19 Ocho yardas Por avanzar Para fundidores Epler va Para atrás Se le acaba el tiempo Tiene que comprar Un poco de tiempo El pase completo Con Auger Que consigue Otras siete yardas Casi el primer de diez Sin embargo Hay un pañuelo En el terreno De juego Ok Es en contra De fundidores Entonces borren Este avance De Tommy Auger Estupenda jugada Se quita Fue un jalando Si Es un sujetando Cuando Shelton Epler Da la vuelta Para quitarse al rival Ahí el dinero Es cuando lo sujeta Ligero A Jorge Licea Lo sujetaron Correcto Pero bueno Si hay algo Que tiene bueno También el equipo De Reyes Esta gran defensiva Y es hora De que aparezca Si claro Segunda oportunidad Y diecinueve yardas Por avanzar Para el equipo De los fundidores Epler Sprint out Hacia el lado derecho El pase rápido Vuela el balón Queda la deriva Cerca Muy cerca De ser interceptado Ya hablamos De una gran defensiva De los Reyes Y es el momento De que aparezcan Porque El irse Dos Dos Touchdowns abajo Tan rápido Donde el juego Puede ser muy peligroso Para ellos Si ahí estaba Ya listo Mendoza Que es el número 90 Tercer oportunidad Diecinueve yardas Para el equipo De fundidores Epler El coreback Tiene un corredor Atrás Otra vez Va a ir al aire Se le acaba El tiempo Tiene que rolar Por el lado derecho Se le acaba También el campo Y el pase es completo Encuentra Torrin Justice Para primero el gol No hay defensiva Para este tipo De jugadas En donde el coreback Hace que se estire Lo más posible El terreno de juego No pierde la concentración En donde termina este Pero siempre observando La trayectoria De su receptor Y colocándole A pesar De que vas desplazándote Perfecto el pase Bien Bien Tenía ahí la persecución De cerca De Emmett Gooden Ese que lo seguía De cerca Los toman en el disparo O sea Reyes manda un disparo Y es ahí Donde Shetton Emmer Se da cuenta Rola Estira la jugada Y encuentra a su jugador Sí señor Ahí venía Anthony Patrick Fue el hombre Que disparó E ingresó rápidamente Y ahora Primero gol Para el equipo De fundidores Dentro de la yarda 10 Del rival Pase rápido Dentro es Uy bien defendido Bien defendido Y está DeAndre Elliot El defensivo Del equipo De los reyes Buena jugada Era sobre Tavarius Batiste El ex NFL Apareciendo Y es uno De los hombres Importantes ¿Sabes qué? Le botó Fue error De Batiste Sí Se le fue Se pase Quiere tomar El balón Con el cuerpo Y le rebota En el pecho Ese balón Se atrapa Con la mano Aguante Boteado Esa es la técnica Correcta Viene segunda oportunidad Para el equipo De fundidores Brandon Calzonsit Es el único Corredor atrás Voltea al centro El shallow cross ¡Ay, ay, ay! El defensivo A dos tiempos No se la puede quedar Chava Minuti Salvador Cabrera Chava Minuti Haciendo la gran jugada Y por poco Hace Una jugada Realmente explosiva Porque donde se la quede Era un pick six seguro Ay, ay, ay Es que lo pierde de vista No saben dónde está el balón Y de repente Se da cuenta Que estaba a menos De una yarda De él Y se va Ahí la oportunidad De que esta serie ofensiva Terminara sin puntos Bien la defensiva Del equipo de Reyes Ha mantenido ahí A raya Al conjunto de fundidores Dentro de la yarda diez En movimiento Auger Hacia el lado izquierdo Otra vez jugada de pase Espera El coreback Sale Y divide el balón Finalmente Pasa incompleto Le tocó a las manos A Richarte Fernando Richarte Que está de regreso Ya tiene dos semanas jugando Estuvo en protocolo De conmoción Pero está de regreso Ahora Así es Vemos ahí Como presiona El equipo de Reyes Y eso es lo que permite Que no pueda establecer Bien los hombros El coreback Del equipo de fundidores Shelton Epler Y divida ese balón Muy difícil Estaba muy difícil Poder bajar ese envío Tanto por la altura Como por la velocidad Y bien Aunque saquen tres puntos Aquí la defensiva De Reyes Bien fajándose En la yarda nueve En tres oportunidades Que tuvieron Muy bien Ahora vienen Con este intento De Veinticinco yardas Que es bueno Y el equipo de fundidores Empieza a separarse En el marcador Ya son diez Para fundidores Cero para Reyes Constante Este pateado Ricardo Aguilar Lo ha hecho bien Hasta el momento Y No decepciona En este instante Coloca tres puntos Más Para la causa De fundidores Y como lo decías Gabo Tres puntos Son tres puntos Van avanzando Poco a poco Sí señor Aprovechando los errores Del equipo De los Reyes de Jalisco Segunda vez Que aprovechan El error Con puntos Dos Anotaciones De acostado El equipo De Reyes Esas sendas Intercepciones Vamos En las dos Posesiones Que ha tenido El equipo De fundidores Ha comenzado Desde dentro De la yarda Cuarenta Del equipo De Reyes Sí Ahí el marcador Nos está faltando Un par de puntitos Es siete Es diez cero Estamos todavía En la actividad Del primer cuarto Faltan siete Catorce Para que Termine este Primer episodio Y ya son Diez puntos Para el equipo De fundidores Sí Y a partir De Dos Intercepciones Si usted va Llegando a esta Transmisión Primero Bienvenido Y también Comentarle Que las dos Seres ofensivas Del equipo De fundidores Ha arrancado En territorio Enemigo Después de Interceptar A Shannon Patrick En ambas Series Se produce La patada De salida Y vámonos A la yarda Veinticinco Se negocia La salida Y vendrá Una ofensiva Más Del equipo De Reyes Que no han Rebasado La mitad Del terreno De juego Y ya con Dos anotaciones En contra Sí No ha estado Nada acertado Shannon Patrick Tiene que Calmarse Tiene que Establecer Bien ese ataque Siento yo Que ha salido Un poquito Precipitado Usualmente Tratan de Controlar Primero El ataque Terrestre Para después Empezar a Utilizar Sus armas Tavarius Martín Y Devlin Hester Pero ahora No lo han Podido Hacer Saludamos A todos Los que Se unen A nuestra Transmisión A través De la Plataforma De la LFA Saludos A la gente Que nos Sigue En máximo Avance Y también Por Claro Sports Pase Lateral Por el lado Derecho Y ahora Si hay avance Es Ricky Benson El que jugaba Con el equipo De fundidores El año Anterior Y el mexicano Jonathan Olivas Que participara Previamente En los Tequileros Ellos son Dos refuerzos Para esta temporada Para esta semana Mejor dicho Del equipo De Jalisco Inmediatamente A trabajar Y ahora En segunda oportunidad Y corto yardaje Van por la vía Terrestre Pero nada La defensiva De fundidores No permite nada Incluso hay pérdida De yardaje Para el equipo De los Reyes De Jalisco No sé Exactamente La estadística Pero les puedo decir Que va Menos 5 yardas Por lo menos Por el ataque Terrestre No han logrado Ahorita precisamos Si Jordan Shipping No ha encontrado Un solo hueco No nada No ha podido Eso te habla Del trabajo Descantado Que hizo El equipo De fundidores Que está Limitando El ataque Terrestre Del equipo De Reyes De Jalisco Y explica El por qué Tuvieron que buscar Lineros ofensivos En este momento De la temporada Claro Es que hay un par De bajas Importantísimas Que eso también Pausa Es breve Volvemos A la LFA ¡Vamos! 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 Volvemos con ustedes en tercera oportunidad Y cinco por avanzar para el equipo de los Reyes Está por demás decir Lo importante de esta tercera oportunidad Ya que el equipo de Reyes Hasta el momento ha conseguido solamente un primer y diez En lo que va del encuentro Sí, es cierto Y fue por la vía aérea con Hexto Con Hexto Tútol Hexto Uno noventa y ocho de estatura Chaparrito el muchacho Ya les entra a Patrick Patrick va para atrás Se queda plantado ¡El pase completo! Estupenda recepción Este es Misael Salas ¡Qué bien! Levanta los brazos Misael Se queda con el balón y tiene primero y diez Y mucho más para Reyes Segura mucha gente que nos ve y escucha Conoce al cor Roberto Salas Que estuvo muchos años en los Pumas Zacatlán Ahora en los Tecos Él es uno de sus hijos Y el otro es Coach aquí en los Reyes El hijo del Coach Salas ¡Qué viejos se hacen los jugadores! ¡Esto es Shippie! Shippie avanzando yardas Haciendo lo que quiere con la defensiva de los fundidores Otro gran avance para el equipo de los Reyes Esta vez por la vía terrestre No, pero es el primer avance Sí Del equipo de Reyes Que logra explotar un poco más Y Jordan Shippie lo hace muy bien Pero utilizando la banda No pudo hacerlo por el centro Ahí se le fue la taclada de Emilio Castillón Que ya lo tenía enfrente Es primero y diez para el equipo de los Reyes Montando una ofensiva sostenida Una ofensiva larga Ya vaya Allá viene Magid ¡No! Otra vez le cierran el paso Esta vez se reivindica Castillón Castillón hace la taclada Y no hay avance para el equipo de los Reyes Tampoco con Magid Esparza Magid Esparza tampoco logra encontrar ese hueco Vemos ahí que está teniendo bastantes problemas La línea ofensiva del equipo de Reyes No están dominando el primer golpe Y ahí es donde están perdiendo la batalla Sí Y recuerda Tu salud y de tu familia es lo más importante En Medimex tu salud está garantizada Viene segundo down para el equipo de los Reyes de Jalisco Shannon Patrick, el quarterback Tiene el balón en su poder por el lado derecho Tiene un hombre El pase flotado Uy, demasiado largo Buscaba Devin Hextal Pero nunca pudo rebasar al defensivo Y el pase lo lanzó Inatrapable Al menos dividido Sí, estaba muy lejos No había manera de que David Hextal se llevara ese balón Y muy bien cubierto definitivamente Por ya este hombre que ya realizó una intercepción en el partido Prince Robinson Correcto Que además ya tiene un touchdown con Pick Six Hace un par de semanas Prince Robinson Viene tercera oportunidad Balón colocado en la yarda 45 de los Reyes Tres receptores del lado izquierdo Patrick busca por el lado izquierdo Se anima a soltar un pase largo hacia las zonas Otra vez interceptado Tercera intercepción a Shannon Patrick Bueno, este Este es Jeremy Crotter Este coreback quiere romper récord de intercepciones en un partido Tres series ofensivas Tres intercepciones Esta voló Y por mucho a su posible receptor Que además estaba con tres defensivos en la zona Parecía que le pegaban en el brazo al final Pero no, en la repetición Sí es un error de Patrick Total Total Jeremy Crotter se lleva el balón Pues ahora sí que la defensiva de los fundidores Sirviéndose con la cuchara grande Tres intercepciones en tres series Wow, eso ya es alarmante No, es que se están yendo abajo muy rápido en el encuentro Y sobre todo Más que en puntos psicológicamente Y eso puede afectar más Uf Se está montando muy bien el equipo de los fundidores La defensiva es hasta el momento La unidad heroína Del equipo de fundidores Y luego por la vía terrestre McAllister Una vez más McAllister Qué difícil es tirar a este joven Pero mira, está muy enojado Xavier Woodson Lanzando golpes incluso Es Patrick Y es que lo toma El dinero ofensivo El 7-8 Anthony Y lo sigue aventando Aventando, véanlo Ahí Y al final Se salva Patrick Y no ser castigado Porque se ha viento un golpe a la barra A la barra de Vargas De Raimundo Vargas Segunda oportunidad Y cuatro yardas por avanzar Otra vez por la vía terrestre Una vez más McAllister Consigue primer 10 Este jugador, ¿no? De potencia Y comienza A encontrar esos huecos Que lo vuelven un jugador Muy peligroso McAllister De gran tamaño De gran peso 100 kilos de peso Este que viene De North Carolina Charlotte Ya están colocados Sobre la línea de golpeo Los fundidores Tienen primer 10 Yarda 28 Del terreno enemigo Va para atrás Epler Otra vez por el lado izquierdo Tiene un hombre Ya tiene primer 10 Este es Thorin Justice Si le dan el máximo avance Me parece que sí lo tiene, ¿no? No, ¿sabes qué? Es que él se regresa Si lo tenía Pero él decide Regresar Para tratar de quitarse El defensivo Y por ello es que pierde Ese máximo avance Sí, se va a quedar corto Entonces Y esto Es lo que te deja El establecer Tu ataque terrestre ¿Por qué? Porque los backs Empiezan A dar un poquito Más de espacio Y estos pases Van a entrar como mantequilla Durante todo el juego Mientras el ataque terrestre Siga funcionando Para el equipo de jugadores Es verdad Es verdad Se mantienen preocupados Tanto los jugadores De perímetro Como los linebackers Segunda oportunidad Y breve Dos yardas por avanzar McAllister No consigue ese yardaje Y es que baja rápidamente Patrick Que es Anthony Patrick Para hacer la detención atrás Es un monstruo ese jugador El mejor linebacker Del equipo de Reyes Que no solamente sabe Leer muy bien Sino que tiene Gran velocidad Y bueno Se ve Inmediatamente Que no le tiene miedo al golpe No 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 Entra como Juan Por su casa Viene tercera oportunidad Corto yardaje Yarda y media Dos yardas Para el equipo de fundidores Ve el colchón Que le dan allá Al receptor arriba Ey Ey Hay movimientos Hay movimientos En la línea Y sabes que No estaban listos Los fundidores Yo vi que se movieron De los dos lados Si hubo movimiento De ambos lados Me parece que fue El tacto izquierdo El que se mueve primero No le van a marcar Castigo a los Reyes De Jalisco No han dicho nada Hay confusión Ahí está el árbitro Invasión de la defensiva Uy 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 Error de desconcentración Nuevamente El equipo de Reyes Regala un primer y diez Cuando ya habían detenido Nos hizo falta La repetición Para realmente Tener esta segunda Opción Para definir Los oficiales No creo Que hayan recurrido A Gaby Martínez En las alturas Y si lo hicieron Pues obviamente Tienen toda la La certeza De que hubo Un movimiento defensivo Antes que el centro Entonces Entonces es primer diez Automático Van con Brandon Carlson Y no logra Dar la vuelta A la esquina Sobre la línea De golpeo Incluso una yarda Atrás Hay una taclada Entre otros Entre muchos Salvador Cabrera En la detención Así es Ahora si Estaban esperando Esa jugada Y lo hacen De maravilla Baja perfectamente El back defensivo Y hace la taclada Ya están sobre la línea De golpeo Los fundidores Segunda oportunidad Las mismas diez yardas Por avanzar Están en terreno Propio En la yarda Cuarenta y seis Se le acaba el tiempo Y es detenido atrás Captura para la defensiva De los Reyes Anthony Patrick Aparece para tener Una captura más Ya tiene ocho capturas En esta temporada Así es Luego luego Se vio la carga Y entra Ahora si Como diría Mi tocayo Como Juan Por su casa Sin nadie Que lo toque Y castiga A el coreback Del equipo De fundidores Shelton Epler Se fueron ya Los primeros Quince minutos Se acabó El primer cuarto De este partido Con el equipo De los fundidores Aprovechando Las posiciones De campo Porque apenas Están buscando Su primera Serie ofensiva Larga De este juego Así es Es la primera vez Que comienzan Una serie ofensiva Desde su propio campo Las anteriores Sacaron 10 puntos Y por ello Tienen una Diferencia Que estamos viendo En el marcador Muy bien No se vayan De la pantalla De la LFA 10 por 0 Ganan fundidores Después del primer cuarto Volvemos Los saluda Salvador Minuti Safety del equipo Reyes de Jalisco Les recomiendo La póliza De Medimex Porque es la primer Póliza De gastos médicos Con cero deducible Porque yo Ya me protejo Con Medimex Protégete Hola Ya vi que sigues jugando En esa página Que te ofrece Lo mismo Una y otra Y otra vez ¿No crees que es momento De cambiar De buscar algo distinto? Yo por ejemplo Apuesto en BetRegal ¿Y sabes por qué? Es muy sencillo Tienen el catálogo Más amplio del mercado Ofrecen los mejores precios En todos los momios Y lo más importante Sobrino Pagan antes que nadie Compruébalo tú mismo En Casa de la Amistad Sabemos que un diagnóstico De cáncer en un niño No es el final Sino el inicio De una lucha Que vale la pena enfrentar El cáncer Es un enemigo común Que tenemos que enfrentar Y vencer todos Por eso queremos Invitarte a luchar Con nosotros Para que digamos Lo siento cáncer Estos niños Se quedan aquí Porque sí En Casa de la Amistad Durante estos 30 años Hemos aprendido Que hablar de cáncer Es hablar de vida Muy bien amigos Volvemos con ustedes Arrancamos la actividad Del segundo cuarto De nuestro partido 10 por 0 El marcador Y que creen En Querétaro Ya tenemos marcador 10 por 0 También En favor de los dinos Los dinos Le están pegando A los gallos negros Salud para Oscar Clériga Que está ya en el partido Haciendo la cobertura Y un agradecimiento A los datos Que nos manda Oscar Clériga Para las transmisiones Buenísimos Bueno Se ejecuta la patada De despeje Una patada corta No hacen nada Los fielderes Por tener el balón Y el balón vota En favor De los fundidores Así que los van a Encerrar en la yarda 5 de su propio campo Esta intercepción Última Que Le endilgan A Shannon Patrick No tuvo entonces Efecto de puntos Bueno Se salvaron Se salvaron En esta ocasión Sin embargo Era la mejor serie ofensiva Que Ya habían construido Los reyes Y terminó En otra entrega De balón Y si sigue Tan mala actuación De Shannon Patrick Quien pudiera entrar Pues tienen a dos Corvacs A Carlos Alberto Farías Número 8 Y también Él es de Borregos Egresado Borregos Guadalajara Y también está Ezequiel Morales Ex teco De la autónoma De Guadalajara Ya ha jugado Carlos Farías Incluso ha mandado Un pase de touchdown Así que sería Farías En ese caso Ya veremos Ya veremos A ver que decide El coach Cacho Estrebel Aquí abren Por la vía terrestre Los reyes De Jalisco Con Magid Esparza Bueno En este caso El coach Ernesto Alfaro El que haría El cambio De Corvac Ah claro Por parte De reyes Tienes toda la razón Exacto Juego terrestre Inexistente La situación No cambia Con el equipo De los reyes Que estaba viendo Que uno de los dos Lineros ofensivos Que esta semana llegó Ya está en el terreno De juego Así es Así es A ver como le funciona El juego terrestre Al equipo de los reyes Colapsados en la línea Ofensiva Aquí Ahí está una prueba Empieza a caminar El juego terrestre Una vez más Magid Esparza Llevando el balón Este cuerpo De backfield Que tiene Excelentes corredores Sin embargo Si necesitan De su línea Para que puedan Empezarles a abrir Un poquito más despacios Ahí vemos Que logran Esa pequeña grieta Que la aprovecha Perfectamente Magid Esparza Tercer oportunidad Y dos yardas Por avanzar Para el equipo De reyes Están en la yarda Trece Balón suelto Y esto es En detrimento De la ofensiva Tacleados atrás Vendrá Cuarto Down Hay pérdida De yardaje Y entregar el balón El equipo de reyes Ahí vemos Que hay una confusión Entre el coreback Del equipo reyes Shannon Patrick Con su corredor Magid Esparza Que afortunadamente Para la causa De ellos No termina En una cosa peor Como puede haber sido Un touchdown Por parte de fundidores Si entonces Tiene que venir Enrique Jenny Para poner el balón Lejos de su zona De anotación Ahí está el despeje El balón está en el aire Ahí viene el regreso De parte De los fundidores Sigue adelante Batiste Hasta que lo proyectan Del terreno de juego Y una vez más El equipo de Monterrey Va a tener Una muy buena posición Para la ofensiva Así como hablamos De los receptores Del equipo de reyes Que los utilizan En equipos especiales De la misma manera Siempre Tavares Batiste O Torin Justin Es un peligro Regresando patadas Y en este momento Lo demuestra Perfectamente Tavares Batiste Si señor Tavares Batiste Uno de los dominantes De este equipo De cuatro series Ofensivas Que ha tenido El equipo de fundidores Tres Han comenzado Dentro De la yarda 40 Del rival Del rival Tienes toda la razón Y esta En gran medida Por el fútbol No perdido Pero finalmente Otra situación Que es Se le atribuye Directamente A la ofensiva Si es un balón Recuperado Fombol recuperado Por parte de Majid Ve la posición Otra vez Dentro del terreno Enemigo Shelton Eppler Y compañía Y cabe mencionar Que de esas Ey mira Se va a repetir La patada El cuarto down Se va a repetir Porque hubo un castigo De reyes De fundidores Ah claro Patea reyes Pero no le da El primero y diez No No es suficiente Para el primero y diez Y entonces Van a despejar Con cinco yardas Un poquito menos Cerca de su zona de notación Pues si estaban En cuarta y cinco Seguramente eran Entonces cuatro y cinco Y medio Exacto Se quedarían A media yarda No si estaba un poco más Mira ahora si va a ser Cuarta y cinco Exacto Entonces si Están encajonados Se repite la patada Y aquí la defensiva Podría poner presión Para Tapar ese despeje Y esto sería La debacle Para el equipo de reyes Momentáneamente Tardándose mucho Los oficiales En tomar la La determinación Desde el punto En el cual se va a patear Porque el castigo Ya lo marcaron No sé que tanta Comunicación tengan ahora Yo creo que están precisando El punto El detalle De en que En que yarda Queda el balón Les comentaba Antes del castigo Que cabe mencionar Que de las Tres posiciones Que ha tenido El equipo De fundidores Dentro de La yarda 50 Del rival Ha sacado Puntos En dos ocasiones Así es Dos ofensivas Anotadoras Después de los castigos A ver No, aquí El castigo Fue antes El castigo Fue antes Así que esto No tiene validez A ver No sé Va a ser Primera y diez Para Ya están reclamando Primera y diez Los reyes Si fueron las yardas Suficientes Para que se muevan Las cadenas Entonces Estábamos Es que Los árbitros Traen un relajo Si Desafortunadamente No nos ayudan mucho Pero pues que le hablen A los A los ofensivos Porque Se mantienen Con vida Esto es oxígeno Puro para la ofensiva Para la ofensiva De reyes Total Total Ojo Hay cambio de Corvac Ah caray Si señor Carlos Farías Carlos Frías No Farías Si es Farías Si es Farías Si 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 Allá vienen Por la vía terrestre Este es Jordan Shippie consigue Primero y diez Por la vía terrestre Así es como debe funcionar El juego terrestre Del equipo de Jalisco Primera jugada En la que funciona Todo a la perfección Que buen cutback Hace ahí Jordan Shippie Y después las yardas extra Primero y diez Para Los reyes Este jugador Que peligroso Jordan Shippie Un instante Que le des Te puede hacer Una jugada grande Yarda veintiocho De su propio terreno Los reyes Al ataque Ahí está Farías Entregando el balón Se le cierra el camino Y nada Para Shippie Hay un pañuelo Hay una bandera De castigo Justo en la línea De golpeo Esto puede ser Invasión Me parece que Entra muy rápido Si Si pudiera ser Invasión Como dice Chukayo Y aquí estaba Todo el mundo Allá adentro El balón Apenas lo estaba Recibiendo Jordan Shippie Es en contra De la línea ofensiva De Reyes Holding Pues Vayamos Ahí está Benson El setenta y ocho Es el jugador Que el año pasado Fue campeón Con fundidores Y esta semana Firmó su contrato Para ser Rey de Jalisco Correcto Anotó una vez Me parece Benson El año pasado Contra Raptors Si no Así sí Recupera un balón Exactamente Bueno aquí Por la vía terrestre Casi no lo alcanza El coreback Y Tiene primer edés No No Perdón Perdón Llega a la yarda O sea Recupera esas yardas Perdidas A la línea original Sí Qué trabajo Le ha costado A la ofensiva Del equipo De los Reyes Que muy temprano En el partido Ha decidido Modificar a Su coreback Y aunque No han lanzado Por lo menos Quitando el castigo Se han visto Mucho mejor El avance Que han tenido Producto De lo que ha hecho La línea ofensiva Tercer oportunidad Y nueve yardas Por avanzar Para Reyes Otra vez Por la vía terrestre No Este es Calzón Sip No 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 Sí Sip Intentaba dar la vuelta Por el lado derecho Pero nada Inmediatamente Le cierran el camino Ahí está Emilio Castillón Otra vez Pues no Nada El juego terrestre Para Reyes Inexistente Este día Y es que esto lo saben Los fundidores Y les han cerrado El camino No de maravilla La manera como baja El back defensivo Del equipo De los fundidores Número 47 Impresionante Qué velocidad muestra Sí Solomon Jackson Solomon Jackson Exactamente Ahí está Se produce la patada De despeje Por acá Señor camarógrafo Eso es Mira qué patadón Es una patada profunda Que no permite Ninguna Ningún regreso De Batiste Será Touchback Para el equipo De los fundidores Que vendrán A su Cuarta Serie Ofensiva De este partido Interesante La decisión Del coach Alfaro De cambiar Su corva Muy temprano En el partido Darle la oportunidad A Carlos Farías Sin embargo No lo puso A competir Mucho Entregar el balón Y acá Mientras tanto Vamos a Querétaro Ya está Del lado derecho La imagen De Querétaro Los dinos Están ganando 13 por 0 A los gallos negros Así es Este equipo De los dinos Contendiente Para este tazón Ahí están ya Los dos equipos Colocados Ahora el equipo De los gallos negros Está al ataque Allá mientras Las cosas suceden 13 por 0 El marcador Acá Estamos en el Segundo cuarto De nuestro partido El equipo De los fundidores Con la posesión De loboide Así es Interesante Vamos a ver Qué hace El equipo De fundidores En su segunda Serie ofensiva Comenzando De su propia Yarda 20 Epler es el Coreback Va para atrás Busca por el lado Derecho Tiene un hombre El pase Incompleto Y es que El defensivo Estaba ahí Encima Luis Daniel Rivera Así es Excelente Estaba Carlos Alberto Díaz Estaba Allá atrás Listo para La defensa De ese pase Y bien Iba dirigido A Oger Me parece Que ya lo traía Colgando al Defensivo Viene Segunda Oportunidad Tercera Oportunidad Perdón Para el equipo De fundidores Va para atrás Epler Otra vez Pase corto Por el lado Izquierdo Y La base Grande Primero De diez Ahí está Thorin Justice Otra vez Otra vez Estaba haciendo Este movimiento Regresando Y aunque Cuando toma El balón Tiene el primero Y diez Al regresar Para tratar De quitarse A los defensivos Estaba Regalando El movimiento De cadenas No obstante Logró quitárselos Y que terminar Delante De la marca Y con ello Se mantiene Con vida Esta serie Mientras Mientras le sigan Dando Ese tiempo A Shelton Epler Les va a hacer Mucho daño Mucho daño Esta vez La línea Ofensiva Si le está Dando un poco Más de tiempo No ha tenido Que apresurarse Shelton Epler Aquí entrega El balón Va con McAllister McAllister Llega a la línea De golpeo Y pum Es detenido Inmediatamente Shelton Epler Un jugador Muy preciso No es tan elusivo Con las piernas Sin embargo Sabe moverse En el momento Necesario Si hace buenas lecturas Se adelanta el pase Toma buenas decisiones Ejecuta muy bien Ejecuta muy bien Efectivamente Y es pausado Segunda oportunidad Ocho yardas Por avanzar Para el equipo De fundidores Colocados En la yarda 34 De terreno propio En movimiento McAllister Pase rápido Con Auger Y Auger Es detenido Antes de la marca Del primer 10 Si Llegó la taclada Por parte Del linebacker Porque termina Su trayectoria Detrás precisamente De los linebackers Pero antes De la marca Del primer 10 Y por ello Es que La taclada Viene Por la espalda Y pues Viene una fundamental Oportunidad A continuación Gooden Y Patrick Los dos Extranjeros Ahí en la taclada Tanto Anthony Patrick Como Emmett Gooden Tercera oportunidad Para el equipo De fundidores Dos yardas Por avanzar Allá viene La defensiva Muestran carga Allá viene El blitz Epler Tiene que salir Corriendo Pase corto Lo tiene McAllister Tiene primero 10 y más Fundidores Cruzan La mitad Del terreno De juego Hasta la yarda 40 del otro lado Utilizando muy bien Ese recurso Shelton Epler A su corredor Cuando no encuentra En la profundidad Inmediatamente Localiza A su A su corredor Que lo hace De maravilla Y es Un jugador Espectáculo En capo abierto Di Andre Elliot El safety Tiene que bajar Para la detención Pero que peligrosa La taclada Porque es con el casco A la rodilla Muy peligroso Tanto para el que Taclea Como para el Tacleado Aguas Este balón Lo tocaron Dos defensivos Este jugador Pudo haber sido Un desastre Desde cuando Les entran El balón Fue un centro Que no lo esperaba Shelton Epler Se tuvo que apresurar A la ejecución Del pase Por eso lo tocaron Dos defensivos Mira No controla Muy bien Se tarda En lanzar El ovoide Dirigido a Tavarius Batiste Así que viene El segundo down Y 10 por avanzar Están en terreno Enemigo ya En la yarda 46 Los fundidores Jugando en casa Hoy sacaron El uniforme Amarillo No sé Qué opinas Tú, Tocayo No me encanta Su uniforme Tengo que cerrar Los ojos He plenido En problemas Y el pase No lo puede Controlar Torin Justice Le quedó Ligeramente Abajo y atrás Pero era un pase Atrapable Sin duda alguna Creo que Era un pase Más para la calidad De Torin Justice Es un balón Que lo pudo haber Atrapado sin problema Yo difiero con ustedes A mí sí me gusta Este uniforme ¿Sí? ¿Sí Gabo? Sí, a mí sí me gusta Este uniforme Todo en amarillo Gabo No sé por qué Creo que usted Le va a los Steelers No, no, no No me confundas Amigo Ballinas El pateador Del equipo De De allá De los Dinos Tiene dos goles De campo Y Okiki Tiene un touchdown Esas son las anotaciones Que se han dado En el partido De Dinos Contra Gallos Negros De acá Captura Detenido El quarterback Shelton Epler Aparece Ahí en la taclada Jorge Licea El número 11 Así es Teniendo su primer captura Del partido Y entonces En cuarto down Tiene que entregar el balón El equipo de fundidores Se le fue el shallow cross Estaba en el centro Ogre Y por fin aparece Schwam Forin Que es uno de los Mejores dineros defensivos Del equipo de Reyes Ahora aparece Para hacer la presión Y apresurar A Shelton Epler Sí señor Ahora viene la patada De despeje Aguilar Es una recepción libre Justo en la yarda 11 Tabárez Martín Tiene el balón ahí Ahí arrancará Una ofensiva más Del equipo de los Reyes De Jalisco Pues Hasta el momento Le ha salido barato Al equipo de los Reyes Este mal inicio Si consideramos Que solamente Son dos posesiones La diferencia Para todos los errores Que ha cometido El equipo de Reyes Y sabes que Tradicionalmente Empiezan abajo Los Reyes Conforme va avanzando El partido Van creciendo Y eventualmente Han tenido que regresar En algunos partidos Y de una manera Sensacional Excepto contra Los Gallos Negros En la semana Número 1 Pero si fue Lento Su arranque Como yo creo Todos los equipos De semana 1 Y ya después Encontraron Esa calidad Y ya regresó Patrick Exactamente Lo que veíamos Ya está De vuelta Shannon Patrick No sé Entonces si habrá Tenido un tema En la serie pasada Porque Lo platicábamos ¿No? Tocayo Cuando entra Carlos Farías Es únicamente Para dar el balón O sea No expone El balón arriba No Nunca mandó Un pase Simplemente Para entregar El ovoide Mira No sabemos Si hay un golpe Un dedo chueco Le hayan pegado Por ahí Son detalles Que suceden Ahí en el campo Pero por lo pronto Ya está De regreso Shannon De Canyon Patrick Esta va a ser La quinta serie Ofensiva Para Los Reyes Las tres primeros Terminaron en intercepción La cuarta En despeje A continuación Conoceremos El destino De esta De esta serie Qué difícil Es Comenzar Con dos Linieros Ofensivos Nuevos Que a pesar Que son jugadores De mucha calidad Pero el aprenderse El sistema Es complicado Mira acá está Suma ¿No? ¿No es Suma La Carregui? Es el 92 No No, no era Era Irving Rivero Ahí estaba hablando Con el coordinador Defensivo Seguramente Y ahora Shannon Patrick Al mando De los controles De Los Reyes Que tienen Tres receptores Por el lado De hecho Pase pantalla Y allá va Es Tavares Tavares Martín Tavares Martín Corto yardaje Baja rápidamente Jeremy Crotter Que ya tiene Una intercepción En este partido Correcto Vemos a los Backs defensivos Del equipo De fundidores Muy cerca Jugando muy Al one and one Sí Rapidísimo Segunda oportunidad Cinco por avanzar Para el equipo De Reyes Cuatro Para ser precisos Patrick El coreback Majid Esparza Es el único Corredor atrás Va con Majid Por el centro Se cierra la línea Inmediatamente Se cierra la línea No hay ganancia Aparece Joshua Little Para la tacleada No hay ganancia Para Reyes Qué gran trabajo El que hace Cristian Hernández Por fuera Pum De inmediato Recorriendo Al tacle Que su bloqueo Fue Hacia el hombre Que tenía en frente Y entonces Le permite A Cristian Hernández Llegar y hacer la tacleada Y cuidado Porque quedaba Ahí atorada La pierna De uno de los Lineros ofensivos Para fortuna De los Reyes Y del jugador Está de pie Este jugador Cristian Hernández Uno de los Históricos De los fundidores Y ahora es Tercer oportunidad Y cuatro Por avanzar Van a presionar Tres nada más No Cuatro Por parte de fundidores Pase rápido Completo Tiene primero Diez y más Este es Rodnell Crew Que pide el bloqueo Y es detenido Diez yardas más Adelante de la marca Que peligroso Este jugador Una jugada Es la que ha tenido Una jugada Ha tenido en el encuentro Y vean lo que hace Este jugador Que velocidad Tiene Que velocidad Y creo que la señal Que hace a su banca Es muy clara Tranquilos Tranquilos Aquí me tienen Búsquenme más Y verán Cómo podemos avanzar Así es Ahí está Muy probablemente El diálogo interno Que haya sucedido Ahí Con Rodnell Crew Tres receptores En la formación Dos por el lado izquierdo Entrega el balón Y la defensiva De fundidores Otra vez Pérdida de yardaje Para el equipo De Jalisco Está ganando El contacto La línea defensiva De los fundidores Vemos que repetidamente Cuando apenas Está entregando El balón Shannon Patrick Ya tiene al jugador Encima Fíjense Los movimientos De los defensivos Desestabilizante La manera en que Están presionando Los fundidores Sebastián González Es el que Rompe la jugada Viene Segunda oportunidad Y largo Para el equipo De R.I.S 15 por avanzar Están en la yarda 29 De su propio terreno Shannon Patrick El quarterback Va para atrás Voltea por el lado izquierdo Tiene un hombre El pase Es completo Con Rodnell Krull Segunda vez Que lo busca Segunda vez Y consigue Primero 10 Nuevamente Alentando Allá a la banca Se los estoy diciendo Mándemela Mándemela a mí Sí, bien Ahí otra vez La combinación Entre Krull Y Patrick No era sencillo Poner ese pase Estaban En una zona De tráfico Pero logran Mover las cadenas En la que Se está convirtiendo En la mejor serie Ofensiva del partido Para Reyes Correcto En la zona De hook Aparece ahí Rodnell Krull Hay tiempo fuera Pedido por los Ah no Nadie Dos minutos Que La pausa De los dos minutos Empieza a caer La noche En Monterrey La pausa De los dos minutos Es presentada Por Picon Hola Ya vi que sigues jugando En esa página Que te ofrece Lo mismo Una y otra Y otra vez No crees que es momento De cambiar De buscar algo distinto Yo por ejemplo Apuesto en BetRegal Y sabes por qué Es muy sencillo Tienen el catálogo Más amplio del mercado Ofrecen los mejores precios En todos los momios Y lo más importante Sobrino Pagan antes que nadie Compruébalo tú mismo En Casa de la Amistad Sabemos que un diagnóstico De cáncer en un niño No es el final Sino el inicio De una lucha Que vale la pena enfrentar El cáncer Es un enemigo común Que tenemos que enfrentar Y vencer todos Por eso queremos Invitarte a luchar Con nosotros Para que digamos Lo siento cáncer Estos niños Se quedan aquí Porque sí En Casa de la Amistad Durante estos 30 años Hemos aprendido Que hablar de cáncer Es hablar de vida La pausa La segunda de los dos minutos Es presentada por Vicon La tecnología Que acompaña a la LFA Dos minutos de juego Es lo que resta En esta primera mitad Le centran a Patrick Que entrega el balón Jordan Shippie con el balón Da la vuelta Nada Sobre la línea de golpeo Es detenido Ahí está Javier Sánchez Con la detención Cómo le ha costado trabajo Al equipo de los Reyes Este día El establecer su ataque terrestre No han podido Salvo algunas escapadas De Jordan Shippie Pero más Por mérito propio Que por los huecos Que le puedan generar Su línea ofensiva Una larga escapada También de Majid Pues lo más Que han hecho Los Reyes Por la vía terrestre Los Reyes Que son Además Reyes Del juego terrestre Segunda oportunidad Formación abierta Cuatro receptores En el downfield Fassett Interceptado Se va a ir hasta La zona de anotación Sí señor Timbra en la zona De anotación Xavier Woodson Cuatro Intercepciones En contra de Shannon Patrick Tres veces Le han anotado Después de esas Cuatro Intercepciones No, no, no Ahí lo lee perfectamente Y el pase es telegrafiado Por parte de Shannon Patrick O sea Lo telegrafió Desde el principio Xavier Woodson Lo único que tuvo que hacer Es leer los ojos Del coreback Listo Estaba justamente En la cita Para llevarse ese balón Y convertirlo En un pick six Para el equipo de fundidores De cincuenta yardas Xavier Woodson No, nunca tuvo oportunidad Del receptor Que era Salas Me parece De los reyes De tomar ese balón De competir Siquiera por el balón Sí, así es Iba dirigido A Carlos Cuenca Estaba en la En la posición En la trayectoria Ya Y el extrae Es bueno Y nuevamente La defensiva Poniendo Ahí a su equipo Los fundidores Ya tiene Como comentabas Gabo Cinco Intercepciones El día de hoy Cuatro Cuatro intercepciones Cuatro, cuatro Sí Llevan cuatro Pero He sido Consistente Shannon Patrick El día de hoy En ese sentido En intercepciones Exactamente Y esta Fue La Más sencilla De Me parece Las cuatro Que hemos tenido Y para Pues Acabala de molar Para los reyes Regresada A la zona de anotación Aunque las anteriores También Sacaron Posteriormente Jugadas después Puntos Ahora sí Me parece Que es momento De empezar a plantearse Si hay que seguir Con Con Shannon Patrick En el terreno Porque hoy Hoy definitivamente No está metido En el juego No, claramente Para fortuna De ellos Queda un minuto Siete en el encuentro Llega a la mitad Y el coach Alfaro Tendrá que hablar Seriamente Con su core Para Para centralizarlo Decirle A ver Enfócate Se está perdiendo El juego No sé si esto Sea una nueva marca La LFA Cuatro intercepciones No, acuérdate Las veces Que le interceptaron Los Reyes En el partido Contra Raptors Del año pasado En el inicio De la temporada Seis veces A Bruno Márquez Pero fueron En todo el partido Sí Y este Bueno, fueron Cinco O siete Siete intercepciones Cinco a Márquez Y otras dos Al otro coreback Correcto Aquí el tema es Ver si fue En una sola mitad Porque ya son Cuatro intercepciones En una sola mitad Eso está peor todavía Sí Bueno Problemas para controlar El ovoide Allá había el regreso David Poblete Poblete Que tampoco Lo hemos mencionado Nada Y es un extraordinario Corredor Primera vez Yarda veinticuatro Va a quedar el balón Cincuenta y nueve segundos En el reloj Y Patrick se mantiene Dentro del terreno De juego No Se va a quedar en la banca Se va a quedar en la banca Sí Ya hizo la modificación Con Farías El coach Ernesto Alfaro Y su corneano ofensivo Tener que soltar Dos cartas Desde la primera mano Uy Qué difícil Qué difícil Para el coach Alfaro Que la última vez Que entró Carlos Farías Lo hizo muy bien Lo recuerdo Creo que fue En el primer encuentro De los reyes Sí Hasta pase de anotación Tuvo Hasta pase de anotación Tuvo Vamos a ver Si en esta serie Lo suelta un poquito Porque la serie pasada No lo hizo Este es Carlos Farías Este que jugaba En el Tec Guadalajara Pase lateral Completo Este Es Rodnell Krull Pero no le dan chance De nada Poquito ahí De avanzar Emilio Castillón No era Martín Perdón Tabárez Martín Tabárez Martín Pero desde el principio Dándole Dándole la confianza Para que lance Si era Rodnell Krull Exactamente Si él es el que Realiza la recepción Segunda oportunidad 30 segundos Y contando El reloj Carlos Farías Con el balón Va a lanzar Por el lado izquierdo Nada Pasecito ahí al corredor Con problemas Nada Detenido atrás Pues ya le urge Le urge al equipo Los reyes Que esto se acabe Que se consuman Los últimos segundos Porque ha sido Una primera mitad Desastrosa La peor evidentemente De lo que va De esta campaña En donde han dominado A gran parte De sus rivales Y hoy han sido Dominados Absolutamente No ha podido hacer Nada La ofensiva De los reyes Y evidentemente La defensiva Ya se ve mermada Termina Para fortuna El equipo De los reyes Termina Esta primera mitad Este hombre Seguramente Será el que lleve Los controles En la segunda mitad Ya veremos Los ajustes Del coach Ernesto Alfaro Por lo pronto Primera mitad Del partido Ganan los fundidores 17 por cero A los reyes De Jalisco Volvemos después De esto Los saluda Salvador Minuti Safety del equipo Reyes de Jalisco Les recomiendo La póliza de Medimex Porque es la primer Póliza de gastos médicos Con cero deducible Porque yo Ya me protejo Con Medimex Protégete Hola Ya vi que sigues jugando En esa página Que te ofrece Lo mismo Una y otra Y otra vez No crees que es momento De cambiar De buscar algo distinto Yo por ejemplo Apuesto en BetRegal Y sabes por qué Es muy sencillo Tienen el catálogo Más amplio Del mercado Ofrecen Los mejores precios En todos los momios Y lo más importante Sobrino Pagan antes Que nadie Compruébalo tú mismo Larga vida Al rey Los reyes de Jalisco Se apoderan Del emparrillado Sábado Primero de abril Cinco de la tarde Reyes de Jalisco Recibe A Caudillos de Chihuahua Estadio La Fortaleza Azul Avenida Aviación Acceso 3 T Boletos en Reyes Punto Bicon Punto Com Punto MX En Casa de la Amistad Sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño No es el final Sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar El cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos Lo siento cáncer Estos niños se quedan aquí Porque sí En Casa de la Amistad Durante estos 30 años Hemos aprendido que hablar de cáncer Es hablar de vida 17 por 0 el marcador Ha terminado la primera mitad de nuestro partido en Monterrey Aquí en Monterrey, Nuevo León En las faldas del Cerro de la Silla Esto es lo que sucedió desde el inicio del partido El equipo de Monterrey pone puntos Después de haberle interceptado por primera vez Y luego la segunda intercepción Vuelve a poner puntos Monterrey Así de esta manera Así es Con Torinjustis, también con Batiste El extra bueno Aguilar Se ha portado bien hasta el momento por parte de los fundidores Y los Reyes Este es el rendimiento de los Reyes Que ha sido hasta el momento nulo Ahí está la tercera intercepción Sí, y el equipo de fundidores aprovechando los errores Lo que le ha regalado el equipo de Reyes Que han sido siempre posesión de campo Iniciando en una serie es muy 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 fácil Y pues aprovechando esos errores Sí, cuando hablas de cuatro intercepciones En el partido En la primera mitad del partido Evidentemente hablas de una gran oportunidad De sacar puntos Y es lo que ha hecho el equipo de fundidores De esas cuatro tienen los 17 puntos Tres de ellas han terminado O en gol de campo O en la zona de anotación Y se está cayendo La posibilidad de que la próxima semana Tengamos juego de invictos Sí, señor Porque los Reyes no están carburando Caudillos ya ganó ayer De manera muy muy compleja Pero finalmente sacó el partido Después de más de 21 puntos de diferencia Bueno, 21 puntos de diferencia Pero pareciera que no vamos a tener Duelo de invictos en semana cinco Sí, señor Y aquí mientras tanto vemos las anotaciones Cómo van cayendo por parte del equipo De los fundidores Y los Reyes Pues tuvo que entrar Farías Para mover la ofensiva Y esto fue lo más que logró hacer Nada Es decir, la ofensiva del equipo de los Reyes No está funcionando como se debe 17 por 0 el marcador Volvemos Ahorita comentamos más No se vayan de la pantalla de la LFA Hola Ya vi que sigues jugando En esa página Que te ofrece lo mismo Una y otra y otra vez ¿No crees que es momento De cambiar? De buscar algo distinto? Yo, por ejemplo Apuesto en BetRegal ¿Y sabes por qué? Es muy sencillo Tienen el catálogo Más amplio del mercado Ofrecen los mejores precios En todos los momios Y lo más importante Sobrino Pagan antes que nadie Compruébalo tú mismo Los saluda Salvador Minuti Safety del equipo Reyes de Jalisco Les recomiendo la póliza de Medimex Porque es la primer póliza de gastos médicos Con cero deducible Porque yo Ya me protejo con Medimex Protégete En Casa de la Amistad Sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño No es el final Sino el inicio de una lucha Que vale la pena enfrentar El cáncer es un enemigo común Que tenemos que enfrentar Y vencer todos Por eso queremos invitarte A luchar con nosotros Para que digamos Lo siento cáncer Estos niños se quedan aquí Porque sí En Casa de la Amistad Durante estos 30 años Hemos aprendido que hablar de cáncer Es hablar de vida En Station Hacemos del fitness algo irresistible Entrena como quieras Y cuando quieras Entrena diferente Larga vida al Rey Los Reyes de Jalisco Se apoderan del emparrillado Sábado Primero de Abril Cinco de la tarde Reyes de Jalisco Recibe a Caudillos de Chihuahua Estadio La Fortaleza Azul Avenida Aviación Acceso 3 T Boletos en Reyes Punto Bicon Punto Com Punto MX Y de esa manera Terminan Treinta y seis A veinticinco Sobre el equipo de los Galgos Que se mantiene dos Ganados, dos perdidos Y el equipo de los Reds Tres ganados, un perdido En la semana cuatro De la LFA Mensajes Volvemos después de esto Hola Ya vi que sigues jugando En esa página Que te ofrece lo mismo Una y otra y otra vez ¿No crees que es momento De cambiar? De buscar algo distinto? Yo por ejemplo Apuesto en Bet Regal ¿Y sabes por qué? Es muy sencillo Tienen el catálogo Más amplio del mercado Ofrecen los mejores precios En todos los momios Y lo más importante Sobrino Pagan antes que nadie Compruébalo tú mismo Los saluda Salvador Minuti Safety del equipo Reyes de Jalisco Les recomiendo la póliza de Medimex Porque es la primer póliza de gastos médicos Con cero deducible Porque yo Ya me protejo con Medimex Protégete En Casa de la Amistad Sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño No es el final Sino el inicio de una lucha Que vale la pena enfrentar El cáncer es un enemigo común Que tenemos que enfrentar Y vencer todos Por eso queremos invitarte A luchar con nosotros Para que digamos Lo siento cáncer Estos niños se quedan aquí Porque sí En Casa de la Amistad Durante estos 30 años Hemos aprendido Que hablar de cáncer Es hablar de vida En Station Hacemos del fitness algo irresistible Entrena como quieras Y cuando quieras Entrena diferente Larga vida al rey Los Reyes de Jalisco Se apoderan del embarrillado Sábado Primero de abril Cinco de la tarde Reyes de Jalisco Recibe a Caudillos de Chihuahua Estadio La Fortaleza Azul Avenida Aviación Acceso 3 T Boletos en reyes Punto beacon Punto com Punto MX Preparándose Los jugadores de fundidores Y de los Reyes Para regresar al tercer cuarto Ese es el marcador Blanqueando fundidores Al equipo de los Reyes de Jalisco Quienes de perder este partido Ricardo Estaríamos hablando De que se iguala El récord entre los dos Pero el criterio de ese empate Ya le favorece a fundidores El juego entre sí Correcto Ya lo hablábamos fuera del aire Que este partido lucía bastante complicado para los Reyes Y esto lo hablábamos antes de comenzar el juego Ya ahorita con un 17 puntos de diferencia Pues lo vuelve aún más difíciles Los Reyes peligraba este invicto que tienen Pero en frente tienen al equipo campeón Hay que recordarlo Gabo Los fundidores no dejan de ser el equipo campeón Es un equipo muy completo En todas sus líneas Ofensiva y defensivamente Y luego este factor caza Definitivamente tenían que explotarlo Y lo están haciendo de maravilla Sobre todo su defensiva Que ha provocado sus errores Para facilitarle a su ofensiva El trabajo del día de hoy Y la única derrota que tienen Que fue contra los Reds Fue un partido en el cual estuvieron al frente Un buen rato del partido Y al final terminaron cansándose Y teniendo equivocaciones Que hacen que los Reds ganaran el partido Pero le compitieron a uno de los equipos Que está con de los mejores pasos En lo que van de esta semana número 4 De la LFA Así que fundidores Debemos detenerlos sí o sí En la conversación de equipos protagonistas Dentro de esta temporada Una semana después Fueron a pegarle a los jefes Allá en Ciudad Juárez Y entonces empezaron a mejorar Considerablemente su nivel Y hoy ofensivamente Su ataque no ha hecho tanto Porque no ha sido necesario Han tenido grandes posiciones de campo Exactamente La defensiva les ha facilitado el trabajo Pero ellos lo han aprovechado Y han hecho las jugadas necesarias Para poner los puntos en el encuentro Salvo uno que precisamente lo hace la defensiva A través de un pick six Sin embargo Han aprovechado perfectamente La ventaja que le ha dado su defensiva Y es un equipo sin duda alguna Protagonista Que va a estar en la conversación Para la semifinal y final Que se venga en esta temporada Bien Un dato Un dato que nos llega El juego donde han interceptado más Fueron cinco pases Interceptados al comandante ¿Te acuerdas que era el comandante? Ah, claro que sí Aquel partido Cóndors contra Mexicas Claro que sí, sí, sí Y fueron cinco intercepciones en una mitad Exactamente Arbizu no era el córdoba Exactamente Allá en Perros Negros Fue cinco intercepciones De Endilgaron esa vez Y ese de Raptors Fueron seis intercepciones totales Cuatro de Bruno Márquez En contra de Bruno Márquez Y las otras dos fueron Al otro coreback del equipo de los Raptors Correcto, correcto Ahí están los datos Gracias Oscar Clériga Que nos corrige Ese dato Y que está pendiente De los números de la LFA Y allá en Querétaro Está buenísimo el partido Veintesiete Van los dinos arriba en el medio tiempo Veinte a siete exactamente Anotó O'Kiki al final Ya cuando se estaba terminando La primera mitad del partido Pum, anotación que se da Por parte de James O'Kiki Lleva dos anotaciones Podría Gallos convertirse en el segundo equipo Sin victoria después de cuatro semanas Y el otro que no tiene victorias Que son los jefes Ya despidieron a su head coach Ya el estadounidense Lorenzo Gathers Ya no está más en el equipo Así es Esperemos noticias Esperemos noticias Era el único coach extranjero ¿Verdad? Estadounidense El primer coach estadounidense Y el primer coach que está sin chamba En la LFA esta temporada Que lo cesan Antes de que termine la temporada Creo que debe ser El primer coach Que lo cesan Antes de que termine la temporada Antes de que se vaya La primera mitad de la temporada Ya sé Sí, sí, sí Desde luego Pero es que Es un poquito Complicado Porque los resultados No se le han dado Pero si tú te vas Por estadísticas Y por línea Por línea El equipo de jefes No es malo Tiene muy buenos números Sí, claro Muy buenos números Y ha perdido Contra equipos Salvo el de Raptors Ha perdido contra equipos Que pues van a ser protagonistas Sí, sí, sí De acuerdo De acuerdo Y qué batalla le dieron a Caudillo Exactamente Qué gran partido Le dieron a Caudillos Que sigue invicto Así es Entonces pues Pues no se le acompañaron Los resultados Y pues Tenemos el primer cese De Head Coach En esta temporada 20-23 De la LFA Que nos está regalando Unos juegazos Y Este Compañeros No creo que sea la excepción No Hablamos de un 17-0 Pero ojo Son tres posesiones Que Reyes tiene La calidad De jugadores Para ponerse en el encuentro Veamos Cómo va a salir Es interesante Qué va a decidir Y un detalle más Además de lo que dices Jugadores de talento Un detalle más Tienen al coach Más ganador De títulos En la LFA Que es el coach Ernesto Alfaro Se la sabe Tiene un equipo Que lo mantiene invicto Un equipo Que ha tenido que regresar Varias veces Y Es un equipo completo Es uno de los Como tú dices Abocados Estar en la plática Al final de la temporada Importante lo que dice esto Cayo Ha venido de atrás En dos compromisos más Él ha tenido que remontar El equipo de Reyes Así que no sería Extraño Que puedan hacerlo En este partido Vamos a ver Qué tanto cede El equipo de fundidores Aunque con rivales Tal vez de Un poco menor calidad Pero Aquí está La prueba de fuego Lo decíamos Desde el previo No Este era la prueba de fuego Para Reyes Correcto Porque le ganó A Gallos 0-3 Le ganó A Mexicas 1-3 Y le ganó Al equipo De los Raptors 1-3 Correcto Sí Tiene toda la razón Son equipos que están En la parte baja De la tabla Esta es la prueba De fuego En el Reino de Fuego Aquí en Monterrey Nuevo León Y no les quiero decir Que van contra caudillos Para que no Se pongan más nerviosos Calla Calla Todavía no Eso semana 5 ¿No? Sí No pues eso Hay que presionarlos Claro Van contra caudillos Así que tienen que rifarse En este partido Pero a ver Qué dicen los fundidores Por lo pronto Arranca el tercer cuarto De nuestro partido Bienvenidos Qué bueno que siguen Con nosotros Esta es una larga Escapada Adelantito de la yarda 50 Tavarius Batiste Consiguiendo yardaje Importante Primera ofensiva Del tercer cuarto Estupenda posición Para el equipo De fundidores Para no variar El equipo De fundidores Comenzará Con una estupenda Posición de campo Y pues ahora sí Que golpe de vestidor Si no No termina Bien en touchdown Pero es una posición De campo Tremenda La que van a tener Los fundidores Sí señor Que vendrán motivadísimos Después de ese 17-0 Al equipo de los Reyes Uno de los dos invictos En esta temporada Ayer el equipo De los caudillos El otro invicto Perdía En algún momento 34-13 Exacto Y terminó ganando Llegó a estar Por tres posesiones Iban perdiendo Si no mal recuerdo 28-7 Llegó en el tercer cuarto Iba perdiendo 28-7 Wow Y se recuperó Cuatro anotaciones Sin respuesta Así es Bueno y la posición De campo para fundidores Es todavía mejor Por un castigo Bueno Dentro de la yarda 35 del rival Yarda 34 Para ser precisos Calzón Brandon Como cuchillo En mantequilla Consigue seis yardas De ganancia O siete tal vez En este acarreo Rebasa la yarda 30 Esto es Balón Le yarda 29 Qué importante Es comenzar Con este acarreo Que te da Ocho yardas promedio Y te facilita Las cosas Para una segunda Y una tercera oportunidad Sabes que era Fernando Villanueva El corredor Sí, era Villanueva Primera vez que Fernando Villanueva Hace un toque de balón Este que fue El líder corredor En la UNEFA El año pasado Con los borregos Una reversión No, este es un Es como un tipo Jetsuit Un Jetsuit Sí Le entregan A Thorin Justice Y Thorin Justice Consigue primero diez Hay hombre lesionado Por parte de fundidores Aunque intenta Levantarse Seguramente va a ser necesario La asistencia médica Es Kobe Rogers Quien se quedó En el suelo Ahí está Ahí vemos Ajá Ahí se observa Cómo se dolía Y bueno pues Si esta ofensiva La primera del tercer cuarto De fundidores Termina en la zona de anotación Me parece que Si van a A dejar una Una brecha Muy compleja Para Para los Reyes Sí, no Ya irte Si termina esto En touchdown Irte por veinticuatro puntos Abajo Híjole Es complicado Muy complicado Para cualquier equipo Significaría un socavón En contra de los Reyes En movimiento Ogre Tommy Ogre Epler va para atrás El pase profundo Y Uff El receptor No llegó Hacia la Hacia el punto A la cita Con el balón Se quedó corto Incluso más cerca Para Más cerca Para Salvador Cabrera Hubo una confusión En la trayectoria Porque claramente El receptor No sigue La trayectoria Y Shelton Epler Suelta el balón Justamente A lo profundo Entonces Ahí le salió barato Porque como bien dice esto Cayo Estaba más cerca Salvador Minuti De interceptar ese balón Y se reporta Como único Corredor Atrás Fernando Villanueva Cuatro receptores En la formación Tres por el lado derecho Van con Ricarte O Richarte Y tres yardas Y no más Para Ricarte Se tarda un poco Ricarte Es que me parece Que tarda en controlar El balón No, no, no Mira No, la defensiva La defensiva Está rapidísima Saúl Sánchez Ingresa Para estropear La jugada No, es que Tenemos que hablarlo O sea, la defensiva Si este Este marcador No está más amplio Es gracias a la defensiva La defensiva Se ha fajado Al final del día De acuerdo Tercer oportunidad Ocho por avanzar Para el equipo De fundidores Epler Manda un hombre En movimiento Que es Tavarius Batiste Por el lado derecho Tiene a un hombre Que es Villanueva Villanueva con el balón Abandona el terreno De juego Faltan dos yardas O tres De la marca Del primero de diez Si, se va a quedar corto Todavía Fernando Villanueva De la marca Pero Le permite acercarse Y seguramente En esta cuarta oportunidad Con la diferencia Que tienen Y con el buen Pateador Que tienen Podrían Tratar de ampliar Tres puntitos más Esta diferencia Kobe Rogers En la En la tacleada Veíamos Baja Justamente Oportuno Si Se la van a jugar Están a tres yardas Y es que están En la yarda Dieciocho De los Reyes Epler En movimiento Batiste Entrega No Engaña con Villanueva Se le acaba El tiempo A Epler Va a la zona De anotación Tiene un hombre A una mano Casi se la lleva Touring Justice A una mano Ahí estaba Otra vez Kobe Rogers Haciendo la La cobertura Y me parece Que ahí Hay una confusión En la línea Entran muy rápido Sin embargo Iba a ser Un atrapadón Este joven No, no, no Que bárbaro Se la queda Y es la mejor atrapada Que va de la liga Hasta el momento Pero bueno Independientemente de eso La defensiva Cumple nuevamente Detiene Pero no sé Qué les parece A ustedes Yo hubiera ido Por los tres puntos Estabas en la 17 ¿Cuál era la complejidad Para el pateador? Un gol de campo Desde esa distancia Y te vas 20 a 0 Creo que Le han dado vida A los Reyes Absolutamente Concuerdo contigo Mira Esto es lo que La puerta Me dio abierta Está la puerta Entre abierta Correcto Y ahora vienen Los Reyes De Jalisco Primera ofensiva De la Segunda mitad De este partido Shannon Patrick El coreback Según ya le jalaron La oreja Abren con pase Pase pantalla Por el lado derecho Con Hextal Y allá va Para adelante ¿Era Martin? Sí, Martin Y Hextal De interferencia De bloqueo Puma Allá adelante Y al final Ya comienzan Con la jugada Que es La que les ha dado Durante toda la campaña Ese pase rápido Que tienen Con Con De Odin Hextal O Martin Sí Siempre les da Y Hextal Mira bloqueando allá Siempre les da Mínimo 5 yardas Cierto Cierto Con esa misma jugada Han avanzado Lo mejor Los Reyes Tres receptores Por el lado izquierdo Irán a pasar No van a correr Por el centro Del terreno de juego Jordan Shippey Tiene primero 10 Dos jugadas Dos primeros Y 10 es para el equipo De los Reyes Que han encontrado En esa cuarta oportunidad No convertida Por fundidores Un factor de motivación Correcto Claro Ese factor Se los dio La defensiva Y ustedes saben Que este deporte Es de momentos Y el factor Emocional Es importantísimo Y ahí empieza A recuperarlo El equipo De los Reyes De Jalisco Con Shannon Patrick De Coreback Un corredor Por atrás Van por la vía terrestre Cambia de dirección Hacia la izquierda Sigue avanzando Cinco yardas Jordan Shippey Y hasta el momento En esta serie Que ha tenido El ataque terrestre Que no les había funcionado En toda la primera mitad Les está funcionando Y eso Les va a abrir El ataque aéreo Para que puedan Tener más oportunidades De conseguir recepciones Así es El RPO famoso Esto ayuda muchísimo Ahora mira Hay dos corredores atrás Buenos días El Shippey Gemelos Por el lado derecho Patrick En ganas de carrera Pase rápido El pase es incompleto ¿Quién es Misael Salasí? Se metió Allá a la zona De los linebackers Pero el pase fue bien defendido No le permitieron Atraparlo Sí, era complejo Jeremy Crowder Era el hombre Que estaba En la cobertura Muy Muy cercano A Salas Y aunque le pegan Las dos manos Si era Si era Difícil Con la velocidad En la cual Se iba desarrollando La acción Viene tercera oportunidad Para el equipo De Reyes Están adelante Del medio campo Ya en terreno Enemigo Patrick Dando voces De último momento Hextal Está colocado Por el lado derecho Va profundo Por el lado izquierdo Y Pase incompleto Buscaba A Tavares Martin Pero Termina en el piso Martin No hay castigo Y es pase incompleto Nunca Nunca Tuvo oportunidad De competir Ni siquiera Por el balón El pase Va Justamente al hueco Pero No No había superado Ni siquiera Al hombre Que lo venía cubriendo E iba a ser Muy difícil Que tuviera esa recepción Viene cuarto Viene cuarto down Mira Está adentro No El pateador Ya está ahí adentro Enrique Jenny Viene despeje Viene despeje Por parte del equipo De Los Reyes De Jalisco Despeje alto Y es recepción Libre Yarda 25 Van a castigar A fundidores No van a castigar A Reyes Porque No le da La oportunidad De Cierto El pide recepción Libre Y hay contacto No es que no le da La oportunidad Si no hay contacto Toma el balón Y corre Ah no 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 Si es totalmente Castigo Número 29 Del equipo De los Reyes No vio verdad Yo creo Se le están marcando Fundidores Yo ya no entendí Perdón Retraso de juego Si Si no Porque La repetición Es claro Que señala La recepción Libre Pero marcan Un retraso De juego Ok Pues bueno Aquí está La ofensiva Del equipo De fundidos En su segunda Serie ofensiva La primera Lo hicieron Muy bien No logran puntos Porque se la juegan En cuarta oportunidad Sin embargo Movieron el balón Si Avanzaron hasta La zona roja Del rival Y salieron Sin puntos Se reporta Aaron McAllister Como único Corredor atrás Por parte de Fundidores Epler Va con McAllister McAllister En problemas Nada Otra vez Taclado Atrás de la línea Línea de golpeo Dos Cuatro Cinco Jugadores blancos De los reyes Ahí tapando Los huecos Si La jugada Puede desarrollo Muy lento De la línea Las trampas No llegaron Y evidentemente Hay quien Rompe la jugada Como siempre Este jugador Es el que hace La gran jugada Sean Al final no sé dónde van a dejar el máximo avance los oficiales Pero en primera instancia era mucho más fácil Que los oficiales hicieran el recorrido de cadenas Impresionante Cómo reacciona Anthony Patrick Le habían hecho la faena ya Y se recupera y él es el que hace la taqueada Exactamente Es tercera oportunidad Y una por avanzar para Monterrey Hepler tiene un corredor atrás en movimiento Richarte Está colocado en la marca Va profundo, el pase completo Primero en 10 con Torinjustice Y mucho más Esta jugada justamente es con la que ellos abren el marcador Esta jugada justamente de rollout de Hepler A lo que no es su lado Y justamente coloca el balón igual que en el touchdown Ahí con Torinjustice Torinjustice No tiene muy bien hecha esta jugada Automático ya lo tienen Todavía en terreno propio Yarda 46 de su campo McAllister Van con él Por la vía terrestre Choca con compañeros Y después la defensiva ya no le permite más Hay ganancia Hay tal vez dos yardas de ganancia Para McAllister Pero la realidad es que no ha sido una tarde sencilla para McAllister A diferencia de lo que pudo hacer hace ocho días en contra de los gallos negros Hoy si los espacios han estado mucho más cerrados Y el juego terrestre de ambos equipos La verdad es que ha sufrido muchísimo para generar yardas La primera mitad del equipo de los Reyes de Jalisco consiguió solamente 15 yardas por la vía terrestre ¿Qué es eso? Eso lo hace cualquier corredor en un solo toque Aquí fundidores al ataque Pasa al centro Se lo queda McAllister Cerca de la marca del primer 10 Llevando el balón hasta la yarda 45 del otro lado Excelente jugada Excelente llamado por parte del coach Aprovecha Que aísla ahí justamente a McAllister Inmediatamente lo localiza Schaeffer Y hace una muy buena ganancia Una trayectoria hot Es que se mete Anthony Patrick Y sale el corredor a su posición Se tarda un poquito el coreback en leer esta maniobra Shelton Epler Ahí yardaje positivo Viene tercer down Corto yardaje para el equipo de fundidores Yarda Una yarda nada más Se espera Epler El pase profundo Completo Y allá va Tabarius Batiste Timbre en la zona de anotación Confusión en la profunda de los Reyes Ahí vemos como Salvador Minuti No alcanza a llegar a la cita Para asistir a su cornerback Y justamente les aprovecha de maravilla Este Tabarius Batiste Para colocar nuevamente puntos en el encuentro Y ampliar la ventaja Momentáneamente por 23 puntos a cero Es un pase de 45 yardas Ahí está Tabarius Batiste Timbrando en la zona de anotación Si se pierde la marca A ver acá otra vez Se detiene Creo que era Minuti ¿verdad? Era Minuti Creía que iba a llegar el contacto Que le iban a bloquear No sé qué fue lo que generó Que se detuviera No sé si hubiera llegado de cualquier manera Y con ello Ya les pusieron 7 puntos más de diferencia Sí Ahí está el extra de Ricardo Guadalupe Aguilar Como bien lo comentas No sé qué piensa Ahí Chava Minuti Porque llega titubeando Y muy raro Es un jugador muy seguro Sin embargo llega titubeando Y eso es lo que provoca Que el receptor pueda tener esa libertad Para llevarse ese balón Pues las cosas empiezan a complicar bastante Para este invicto equipo de los Reyes de Jalisco Que hasta el momento todo indica Que perderá esa calidad de invicto En la Sultana del Norte ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ayer lo hicieron los caudillos Mira cosas pasan Cosas pasan Y esto es fútbol americano No hay nada escrito Eso sí A ver si Fundidores Puede mantener esa ventaja Ayer los mexicas No pudieron mantener una ventaja similar Y le dieron la vuelta al partido Ese equipo que comentas Gabriel Los caudillos de Chihuahua Aguas con los caudillos Saludo para toda la gente de los caudillos Allá a las 6.56 A la porra 656 Un abrazo fuerte Y me uno a los festejos Y acá viene el regreso Adelante de la yarda 20 Y yarda 25 Es a donde Lleva el balón Rodnell Crow Por parte del equipo de Reyes de Jalisco En este momento Es cuando tienen que aparecer Las estrellas del equipo de Reyes Es en este momento Cuando tienen que aparecer Sí señor Si en este momento Tienen que buscar A un jugador Es precisamente A este jugador Y recuerda Tu salud Y la de tu familia Es lo más importante En Medimex Tu salud Está garantizada Y aquí viene el equipo de Jalisco Los Reyes de Jalisco Con Shannon Patrick De coreback Un corredor atrás Triates O trips Del lado izquierdo Y hay invasión ahí Es que se mueve también Un jugador de la ofensiva Interesante que el coach Si Joshua Little Se mete antes Se apresura Y le regala 5 yardas Al equipo de los Reyes Comentaba que interesante Que el coach Le sigue dando la confianza A Patrick Sí, sí, sí Es su coreback Yo diría Que no le tiene confianza Farías Sí, más bien Yo creo que sí va por ahí Engaño de carrera Pase lateral Por el lado izquierdo Y allá va Es detenido en la yarda 14 Misael Salas Y ya están colocados Los Reyes de Jalisco Sobre la línea de golpeo Jugadas en serie Se reporta Magid Esparza Como único corredor atrás Gemelos A cada lado de la formación Es lo que presenta Shannon Patrick Engaño de carrera Pase rápido Tabárez Martín Tiene el balón Abandona la yarda 45 Revisando las estadísticas Esta ofensiva Que hoy tiene Cero puntos Ha venido De menos Perdón De más a menos 42 le metió a Gallos Pero a Raptors La siguiente semana 23 Y a Mexicas La siguiente semana 17 Hoy tiene cero puntos Correcto Y eso le ha alcanzado Para ganar Ese puntaje Pero va a la baja Viene a la baja El equipo de los Reyes Conteo largo Engaño de carrera Pase rápido Y el pase es completo Primer 10 Ya cruza la mitad Del terreno de juego El equipo de los Reyes Con Misael Salas Empieza a funcionar El ataque con Salas Y este tema De ofensivas Sin reunión Les está favoreciendo Están haciendo No dejan colocarse Bien a la defensiva De fundidores Y lo están Agarrando en la maniobra Tres receptores Por el lado izquierdo Hay confusión Ahí entre los jugadores Que defienden Pero van por la vía terrestre Por el lado derecho Baja rápidamente Solomon Jackson Para contactar a Majid Y Majid Consigue yardaje positivo De todas Todas Dos Tres yardas Majid No han dejado El juego terrestre A pesar Del pobre resultado El coach Alfaro Y compañía Se mantienen fieles A buscar Yardaje Por tierra Y después ya Ir con La explosividad aérea Segunda oportunidad Siete yardas Por avanzar Para el equipo De los Reyes Formación abierta Un corredor atrás Shannon Patrick Tiene tiempo Busca largo El pase Se le cayó Bien defendido Fue bien defendido Por parte de Javier Sánchez De los fundidores No hay pase completo Con Martín Le queda atrás Le queda atrás El pase queda Ligeramente atrás Tiene que ahí Ajustarse El receptor Del equipo de Reyes Pero no alcanza A hacer la recepción Vemos ahí como El pase va Queda ligeramente atrás ¿Sabes por qué Se tarda en bajar Ese balón? Porque tira El core Va con los brazos Paralelos A la línea De golpeo Y tiene que ser Paralelos Al sideline Para que pueda Lanzar un buen pase Por eso el pase Tardó tanto Iba flotando Ese pase Tiempo fuera Pedido por los fundidores Y el hombre Ya lo tenía solo Era de siete Le había ganado La espalda Por cuatro yardas Bueno de seis Porque No ha sido tan consistente Los equipos especiales Pero si eran Seis puntos cantados Para el equipo De fundidores De haberlo puesto Bien Shannon Patrick Así que lleva Cuatro intercepciones Y un pase mal colocado Que le quita seis puntos Correcto Así es Muy bien No se vayan Vamos a hacer una pausa Es breve Volvemos Hasta Monterrey Nuevo León La ciudad de Monterrey Nuevo León Flanqueada por estas montañas Tan hermosas El Cerro de la Silla Es una montaña emblemática De esta ciudad Y también de los fundidores El logo de los fundidores Tiene Al Cerro de la Silla Ahí en el Estilizado Ahí en el logo Parte de la cordillera De la Que es la Sierra Madre Occidental Así es Es una cadena montañosa De las más grandes Que hay Esta llega hasta Perú Hasta allá abajo Correcto Bueno aquí vienen los Reyes Con Shannon Patrick de Coreback Colocados ya en terreno enemigo Yarda 41 Patrick para atrás Tiene un hombre Por el lado izquierdo Se queda con el balón Ronald Krul Tiene que regresar Y toma el balón En la yarda 31 Suficiente para el primero y 10 El pase no fue bueno Ahí definitivamente La atrapada De hacer Ronald Krul Vean que manera De regresar por ese balón Como se ajusta Y lo hace de maravilla En las manos Así es como se atrapa el balón Si ustedes son chavitos Están jugando americano Copien esto Así es como se atrapa el balón Con las manos Primero y 10 Para el equipo de Reyes Una ofensiva Que trae cara diferente Por tierra Allá va el corredor Consigue 4 yardas Jordan Chippy Baja rápidamente Emilio Castillón El linebacker Este jugaba con Los auténticos Tuvo la oportunidad Chippy De explotar Porque Constantemente Como toman el balón Ya tienen a los defensivos Encima Y ahora tuvo esa oportunidad Batiste Está jugando Como defensivo Ahora sale Pero estaba en el campo Exacto ¿Qué hace ahí Batiste? Está como Como córner O como un níquel Ahí atrás Segundo down Y 5 por avanzar Para el equipo de Reyes 3 receptores Por el lado derecho Pero van por la vía terrestre Y no puede explotar Jordan Chippy Aún así Consigue 2 yardas A cuenta gotas Ha podido Ha logrado conseguir Las yardas El equipo de Reyes Un factor muy importante Se están quemando Mucho tiempo Y ya ahorita El tiempo Sí ya les comienza A premiar Sobre todo por la diferencia Son 24 puntos Tercer oportunidad Y corto para Reyes 2 yardas Por avanzar Formación abierta De 4 receptores Shippy El único corredor Atrás Pase rápido Por el lado derecho Y el receptor Que era Misael Salas No Entendió la jugada O el coreback Ahí hubo una confusión Evidentemente Y otra vez Viene cuarto Down Y ahí vemos Mira Martin Está alejando al coach Así de No mamá Vamos a seguir jugando Sí Tavares Martin Lo incentiva Para decir Juega 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 Y ahí está Le están dando la confianza Al coreback Y a sus huestes Tavares Martin Por el lado derecho Devin Hextal Por el lado derecho También Ronald Krull Por el lado izquierdo Está toda la fuerza Aérea de los Reyes Ahí sobre el terreno De juego Shannon Patrick El coreback Presionan cuatro Presionan cinco Tiene tiempo Patrick Va volando el balón El balón es completo De allí Timbra en la zona De anotaciones Touchback Es Es intercepción A ver Vamos a ver Porque si la tiene el receptor De primera instancia Sería touchdown El Perdón El defensivo Se levanta con el balón Esta es la buena Al lado izquierdo Al lado izquierdo De la pantalla Vean Quien la tiene Es intercepción Es intercepción Se la roban a Misael Salas En el aire Así es Pero cae dentro Pero cae dentro De la zona de anotación Pero no termina El proceso Cuando el balón Ya lo tiene El defensivo Que es Prince Robinson La van a revisar Evidentemente Claro Aquí hay que esperar El balón O sea La jugada Es decretada Touchback O sea Intercepción Y sale a la yarda 20 Pero hay que revisar La jugada Hay que precisar Que fue lo que sucedió En esa jugada De ser así Sería la segunda Intercepción De este jugador Prince Robinson Y sería la quinta Para Shannon Patrick Correcto Ay Ay ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, esto nos lo va a tener Que decir Híjole A ver Vamos a ver Ahí Ahí vemos A ver Ahí Ya tiene control Va bajando Todavía no cruza No, eso sí No cae Sí, todavía ni siquiera Termina de caer Entonces Gaby Martínez Que es la que está Observando La repetición Y es la que manda La señal al oficial Qué labor para Gaby Martínez Me parece que va A confirmar Lo que se marcó En el terreno Sí, correcto O sea Intercepción Y Touchback Iba a ser Un gran touch Un gran touch down Pero Ah, es que no está Dentro de la zona De notación Y cuando está entrando Ya no trae el valor Exacto Es cierto Es cierto Se lo robó Le sacan la cartera Antes de llegar A la meta Correcto A Misael Salas No, estupendo movimiento Escuchemos Ahí está Ahí está Touchback Primero y diez Para fundidores Y justamente Las dos Intercepciones De este jugador Han sido En zona de touch down Oportunas Y encima de todo Estamos llegando A la marca Del máximo Máximo número De intercepciones Para un coreback En un partido Y contando Y aquí El juego terrestre De fundidores Explota Y consigue Más de veinte yardas Brandon Calzón Así es Denme de comer Denme de comer Comidita Pide Brandon Calzón El tema aquí Es que El equipo de Reyes Ya Ya se ve fatigado La defensa El factor anímico Desde luego Comienza a pesar De No han podido Ni siquiera romper El cero Eso Anímicamente Te afecta como jugador Vamos a ver Cómo logra Susperar Este En el cuarto pase De Shannon Patrick Ya le estaban Interceptando En este partido Así que empezaron Cargando una losa pesada Y no Bueno Ahora Se va a acabar El tercer cuarto Y no solamente No redujeron La distancia Los Reyes Sino que Permiteron Que se ampliara Y otra serie Ofensiva Consistente Vuelve a terminar Sin puntos Y creo que En este último cuarto Pensar en 24 puntos Que ellos puedan hacer Sin respuesta Sería casi milagroso Sería una proeza Sería algo que nunca Nadie Ha hecho Y con esta jugada Termina la actividad Del tercer cuarto De nuestro partido Con el marcador 24 puntos A cero Atención Paren las rotativas Están perdiendo Los Reyes Todavía no acaba El partido Faltan 15 minutos De juego 24 por cero Terminó la actividad Del tercer cuarto Nosotros vamos a ir A una pausa Regresamos para El cuarto periodo El mejor Los saluda Salvador Minuti Safety del equipo Reyes de Jalisco Les recomiendo La póliza de Medimex Porque es la primer póliza De gastos médicos Con cero deducible Porque yo Ya me protejo Con Medimex Protégete Hola Ya vi que sigues jugando En esa página Que te ofrece Lo mismo Una y otra Y otra vez ¿No crees que es momento De cambiar? De buscar algo distinto? Yo por ejemplo Apuesto en BetRegal ¿Y sabes por qué? Es muy sencillo Tienen el catálogo Más amplio del mercado Ofrecen los mejores precios En todos los novios Y lo más importante Sobrino Pagan antes que nadie Compruébalo tú mismo En Casa de la Amistad Sabemos que un diagnóstico De cáncer en un niño No es el final Sino el inicio De una lucha Que vale la pena enfrentar El cáncer Es un enemigo común Que tenemos que enfrentar Y vencer todos Por eso queremos Invitarte a luchar Con nosotros Para que digamos Lo siento cáncer Estos niños Se quedan aquí Porque sí En Casa de la Amistad Durante estos 30 años Hemos aprendido Que hablar de cáncer Es hablar de vida En Station Hacemos del fitness Algo irresistible Entrena como quieras Y cuando quieras Entrena diferente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Se queda uno de ellos y atrás de los linebackers entra el pase con Tori Justice. Correcto, bien lo dice esto, Cayo. Ahí busca la zona profunda atrás de los linebackers y encuentra perfecto a Tori Justice. Y ahora primero 10 para el equipo de fundidores, con problemas se entrega el balón. Y Brandon Calzoncit hace una jugada grande corriendo el balón. Me parece que la defensiva de Reyes está empezando a doblarse. Sí, ya muestra esta pesadez del partido, del resultado. Ya el equipo está pensando más bien en el regreso a Jalisco para preparar su siguiente partido. Se reporta ahora Fernando Villanueva como corredor para el equipo de los fundidores. Entrega Villanueva, da la vuelta a la esquina, se mete al hueco y tiene primero y 10. Consigue 7 yardas de ganancia, primero y 10 para fundidores. Correcto, y el equipo de fundidores haciendo lo que ya tiene que hacer. Empezar a utilizar a sus corredores, a su gran cuerpo de corredores, consumir el tiempo. Y más cuando ya la línea del equipo de Reyes empieza a ceder, empiezan a perder incluso en el primer contacto. Ahí vemos cómo se molesta Anthony Patrick, pero es ahora sí que signos de la frustración. Total frustración. Yarda 19 del rival, ahí están los fundidores por la vía terrestre. Villanueva da la vuelta a la esquina, se mete y consigue 5 yardas, 4 yardas. 4 yardas Fernando Villanueva. 1.84 de estatura, 87 kilos. Es un jugador ligero, bastante hábil. Y uno de los hombres que salen trampa estuvo a nada de mandar hacia atrás al defensivo. Se detuvo. Dilo Gabo, de espaldas, de espaldas lo iba a mandar. En el americano se dice lo manda de nalgas. Sí, 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 fácil. Viene segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar para el equipo de los fundidores. 4 receptores en la formación. Conteo largo, se toma su tiempo. Shelton Epler. Va para atrás, se planta. Se le acaba el tiempo, tiene que salir rolando. Tiene vida todavía el coreback. Tori Justice, allá va y timbre en la zona de anotación. Lo que es el reflejo del partido, ¿no? No han podido hacer la jugada grande. Han tenido atrás a Shelton Epler. Sin embargo, él ha logrado de una u otra manera salir de esa presión y colocar esos pases a jugadores que evidentemente le facilitan las cosas. Como Tori Justice, que hace una gran atrapada. Vean ahí cómo rola y localiza perfectamente a Tori Justice. Y ya esto, pues ya es nada más jugada más de Tori Justice. 25 yardas este pase de touchdown para Tori Justice. No solamente están ganando, están dando un golpe de autoridad el equipo de los fundidores en la mesa. Decir, a ver señores, este era el invicto, lo voy a blanquear. Sí, no, los campeones reinantes están hoy jugando su mejor fútbol. Están demostrando y mandando un mensaje a los demás equipos de la liga. De que ya han encontrado ritmo. De que están listos para enfrentar una parte de la temporada que implica a Caudillos. Caudillos, que implica a otros equipos que van también en la parte alta. Ya enfrentaron a Reds. Entonces, abajito estarían los propios Reyes que están venciendo ahora. Y los Dinos. Los Dinos, ese es otro gran rival que tiene pendiente. Oye, un equipo que va ganando sobre Gallos Negros, los Dinos. ¿Cómo van? 27-3. 6. 27-6, sí señor. 27-6, allá el marcador en Querétaro. Acá en Monterrey empieza a crecer más el marcador. Ya son 31 puntos a cero del equipo de los fundidores contra los Reyes de Jalisco. Yo decía, este va a ser el partido más apretado de la jornada y para nada. Es el partido llevado de calle por parte de fundidores. Es que, vamos, ha sido víctima de sus errores el equipo de Reyes. Desde el primer cuarto no se puede ni siquiera competir en un juego teniendo cuatro intercepciones en solo una mitad. Así que era un poco complicado. Ellos mismos lo hicieron. Tienen una gran defensa. Ojo, no hay que perder de vista a estos Reyes. Evidentemente, el juego no se les dio el día de hoy. Sin embargo, es un gran equipo con muchos jugadores muy desequilibrantes que seguramente veremos al coach Alfaro poner orden y reagruparse. Porque van contra justamente el otro equipo invicto, los caudillos de Chihuahua. Y ya son cuatro pases de touchdown, ¿cierto? O tres de Shelton Eppler. Tres. Tres pases. ¿Un pick-seek? Ajá. ¿O dos pick-seeks? No, solamente va un pick-seek. Sí, uno. Un pick-seek. El gol de campo. Bien, bien, bien. Tres pases de anotación para Shelton Eppler. Y aquí, touchback. El balón a la yarda 25. Evitando el regreso del peligrosísimo Jordan Shippie que hoy está, lo han secado. Por completo lo han secado al Jordan Shippie. Y ojo, compañeros, esto todavía le queda todavía un cuarto. Cierto. Y los Reyes no están trabajando. No están funcionando a la ofensiva los Reyes. Sí, no, no, no. No han podido ya mover el balón. Y evidentemente llegará un poquito la frustración. Eso es complicado para ellos. Y complicado que ya lo dijimos. La siguiente semana van contra Caudillos. Es decir, a estos Reyes les falta Caudillos, les falta Reds, les falta Dinos. Mira la temporada compleja para los de Jalisco. O componen el camino o se van para abajo. Aquí, Tabárez Martín luchando contra la defensiva. Él solo contra los profundos del equipo de fundidores. No hay ganancia para Tabárez Martín. En ese pase pantalla. No, se tarda tantito. Y es que no llega el bloqueo. Sí. Hextal muy bien allá. Bloqueando en el fondo, pero necesita más cortina de bloqueo. Nada, los Reyes. Estoy sorprendido. No le están permitiendo nada a los fundidores. Han sido borrados del mapa. Completamente. Ahora vemos las yardas de este partido porque estoy seguro que vamos a quedar sorprendidos. Acá a Patrick. Le entregan el balón. Se le acaba el tiempo y lo capturan. Lo agarraron del casco, creo. Me parecía que lo habían agarrado del casco. No marca nada. Hasta el momento no lo han marcado. Pero claramente se ve que le voltean la cara. Ahí vamos a ver. Ahí. Ah, pero es que lo toma del casco, más no lo agarra de la barra. No, no. Sí, Cristian Hernández. Ajá. Es el que hizo ese contacto. Y los oficiales vieron lo mismo. Así es. Que solamente había sido la mano al casco, más no a la barra. Y nada más reajustan una yardita el balón. Tercera y todas. Así es. Tercera y todas. David Poblete es el único corredor que tiene ahí Shannon Patrick. Y cuatro receptores en la formación. El pase con Salas. Allá va Misael. No, inmediatamente llega la defensiva. Este es Cosme Lozano. El que hace la tacleada. Igual baja desde la zona de Sefti. Hacer la tacleada atrás de la línea de golpeo. Con unas yardas apenas ahí adelante. Y viene cuarto down para los Reyes. Cuarta oportunidad. Van a tener que despejar. Evidentemente ya se ve claramente que ya bajaron los brazos. Ya no veo. Sí, ya está doblada la defensiva. Y la ofensiva nunca carburó. Nunca carburó. Hasta el momento no ha carburado por parte de Reyes. Enrique Jenny tiene que despejar. Es una patada elevadísima. Allá viene el regreso. Este es Batiste. Allá viene Batiste. Sigue vivo. Uf. Le cayeron todos los Reyes. En la yarda 30. Ahí arrancará una ofensiva más. El equipo de los fundidores. Por querer hacer más, pierde cerca de unas 15 yardas. Sí, exactamente. Ahí vemos unos pañuelos. Hay dos o tres banderas de castigo. Ahí van cinco, diez yardas. Ahí ya tienen diez yardas atrás. Ahí recupera cinco. Y nada más, ¿eh? ¿Eh? Tantan, cinco yardas. Corre más para atrás que para adelante. Correcto. Y aparte hubo un castigo. En contra de fundidores. En contra de los fundidores. Este partido es presentado por Beth Riegel. La casa de apuestas oficial de la LFA. Estén pendientes. Estén pendientes. Partido a partido. Hay una línea de apuestas y son bastante cercanas, ¿eh? Sí, así es. Primeros días para el equipo de los fundidores. Que parten desde la yarda 20 de su propio terreno de juego. 31-0 ganan los fundidores. Y aquí van a abrir la llave del tiempo. Van a correr y correr y correr el balón los fundidores. Aquí seis o siete yardas consigue de primera instancia Fernando Villanueva. Mira, las altas, estaba las altas en 43.5 para este juego. Pues en una de esas los fundidores las cumplen, ¿eh? Son los, ¿verdad? Qué fuerte. Sí, y los míos están en favor de fundidores en menos 2.5. Ok. Eso sí ya no salió. Sí, no, no, no. Ahora está Anguiz. Ricardo Anguiz como coreback. Entrega el balón a Villanueva. Villanueva consigue el primer 10. Qué manera tan fácil de conseguir el primer 10 de Fernando Villanueva. Sí, ya empezando a cuidar a sus hombres. Creo que no hay, no hay ni caso que expongan a sus jugadores estelares. Este partido está definido 31 puntos a cero con 9 minutos en el reloj. Y sirve que le das juego a tus demás jugadores. Claro, en este caso al ex coreback de las Águilas Blancas, Ricardo Anguiz. Así es. Uy, hay un jugador lesionado sobre el terreno de juego. Parece que es un jugador de línea. Así que hay tiempo fuera, ¿eh? Sí, la próxima semana Fundidores Dinos. Vaya, en Saltillo. Juegazo que nos espera. Y porque hoy Dinos está ganando a los gallos negros. Y ojo porque creo que este juego se juega... Ahorita vemos dónde se juega. 31-0, Fundidores, arriba. Casa de la Amistad, sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final, sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. El cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos. Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos... Lo siento, cáncer. Estos niños se quedan aquí. Porque sí, en Casa de la Amistad, durante estos 30 años, hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida. Este es el cuarto periodo de nuestro partido. 31-0 gana el equipo de Fundidores. Y un saludo muy especial. Ahorita mando el saludo especial. Ahorita les digo, es que nos ibas a decir, este partido se juega... Exactamente, el juego que mencionabas, Gabo, de Fundidores de Monterrey contra los Dinos de Saltillo, va a ser jugado en Monday Night, el lunes por la noche, el siguiente fin de semana. Ok, perfecto. Hay que estar pendientes de ese partido. Pues un saludo muy especial para el coach, Sergio Oviedo, que ya se reporta desde Querétaro. Está viendo este partido y con el otro ojo está viendo el otro partido. Eso es. Y aquí viene Anguiz, la hace personal Anguiz. Hace un engaño largo de carrera con Villanueva y la hace personal Anguiz. Hay yardas positivas para este coreback de segundo equipo. Ya, ya muchos jugadores de segundo equipo en la ofensiva del equipo de Fundidores. Ahí vemos también a Sosa, número 29, un ex corredor de los Auténticos Tigres, ingresando al terreno de juego. La ventaja es insuperable, con poco más de ocho minutos por jugarse. Y a preparar, ¿no? A preparar ese duelo contra Dinos, que siempre ha sido un clásico en la parte norte. Y ahora, como llegan los dos, mucho más interesante. Sólidos, dos equipos sólidos, Fundidores y Dinos. Los Dinos están aquí a una hora de Monterrey en Saltillo, en el estado de Coahuila. Dos estados que se tocan, Monterrey y Coahuila. Así es, será un encuentro muy interesante, porque como bien lo dices, Gabo, es un clásico ya del norte. Y a pesar de que es un juego del norte, no se quieren, ¿eh? Son equipos que no se quieren. Sí, exacto. Miren, vamos a ver qué está pasando allá en Querétaro. En un momento más. Ahí está, mientras tanto, vienen los Dinos. Avanzando, timbro en la zona de anotación. Touchdown del equipo de Dinos. Emilio Fernández. La locomotora, Emilio Fernández, timbrando en la zona de anotación, ampliando la ventaja sobre el equipo de Gallos Negros. Cuando hace un año, él jugaba para el equipo de Gallos y anotaba para ellos, ahora les devuelve la cortesía. Exactamente. Ven nada más cuántas tacleadas rompió. Emilio Fernández, estupendo corredor. Y ahí timbrando. La locomotora. Sonando la locomotora. 32 a 7 el marcador. 31 a 0 acá. En Monterrey, Nuevo León. Los dos partidos del domingo muy disparejos. No esperábamos esto. Pero a diferencia del sábado, sí fue de un solo lado. Sensacional. Y aquí, mientras tanto, viene dando la vuelta a la esquina Abraham Sosa. De los jugadores que no habíamos mencionado, ya le están empezando a dar juego. Este es el segundo equipo, tercer equipo. Exacto, el equipo de los fundidores ya. Quitando el pie del acelerador. No obstante, hay castigo en contra de los fundidores. Un holding. Así que este acarreo de Sosa no va a valer. Sujetaron a Mendoza al número 90, me parece. Y creo que fue Castellanos el número 66. Maximiliano Castellanos, sí. Se mantiene ahí Abraham Sosa. ¿Qué hago? ¿De qué lado me pongo? Del lado derecho. Dos receptores por el lado derecho. Es lo que presenta Anguiz. Van por la vía terrestre. Otra vez. Allá va Sosa. Consigue yarda y media o dos, tal vez. Es claro como ya la estrategia de fundidores es consumir lo más que se puede de tiempo en el reloj. Están utilizando a todo su cuerpo de corredores. No están pudiendo mucho a competir a Anguiz. Más bien lo están utilizando como fundador de bolas, ¿no? Sí. Entregando el balón no van a buscar el pase. Aunque viene segunda y largo. Larguísimo. Anguiz. Anguiz, correcto. Aquí vienen las... No sé si las águilas blancas. No. Fundidores. Fundidores de Monterrey, otra vez. Villanueva. Inmediatamente la defensiva. No le permite nada. Lo pescan de los tobillos y no te muevas de aquí. Irvin Rivero en la tacleada. Sacan la jugada ya cuando están al punto del castigo. Así que exprimen el reloj lo más que pueden. ¿Cómo antes de este partido y veíamos el calendario, el juego Reyes-Caudillos, teníamos el dedo ahí sobre él y hoy con lo que está pasando ya lo cambiamos al de fundidores dinos? De hecho, sí. Está la razón. Ahora, ojo. ¿Ese partido dónde es, el de Caudillos contra Reyes? Creo que en Jalisco, pero te lo confirmo. Sí. Acán, güey, va a tirar el pase por el lado izquierdo. Se lo puso en las manos al receptor que era Montalvo, pero no puede quedarse con él, Claudio. Confirmados en Jalisco, allá en el estadio del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. En la fortaleza. Ojo, vamos a ver. Ahí va a tener cierta ventaja Reyes. Claro. Siempre jugar de local te da esa ventaja. Y Caudillos ha sufrido, su primera salida sufre contra Mexicas. Entonces, no hay que quitar. Pero sigue invicto, pero sigue invicto. Ah, no, sin duda, sin duda alguna. Y sin duda alguna, hasta el momento, el equipo principal contendiente para el Tazón. Su salida fue contra Raptors. Contra Mexicas fue en Jalisco. El de... Hace ocho días. Ah, es cierto, es cierto. O hace quince. Y el anterior contra el Raptor, no, sí fue hace ocho. Sí. Porque previamente fue contra el Raptor y el fue en lo más verde. Sí, correcto, correcto. Así es. Los Reyes, o sea, los Reyes están invictos en su caso. Exacto. Y Caudillos sí va invicto. Ya ganó de visitante, pero le costó trabajo. Entonces, así que va a ser buen juego, ¿eh? No podemos dar por muertos estos Reyes por este resultado. Es un partido que no le salen las cosas desde el principio y son víctimas de sus errores. Sí, sí. Sí, una derrota no va a definir al equipo de Reyes. Esta es una patada de despeje. En la yarda veinticinco, allá viene el regreso. Poco yardaje en realidad consigue David Poblete. Este el año pasado estaba en Tequileros. David era corredor del equipo de los Tequileros. Qué buen equipo ese de Tequileros. David jugaba a Liga Mayor en el Tech de Monterrey Campus Ciudad de México. Y después ya se fue a vivir a Jalisco y logró jugar profesional. Desde Tequileros y al desaparecer la franquicia, lo rescata el coach Alfaro para que sea parte de su equipo. Tienen tres corredores nada más. Esparza, Shippy y Poblete. Los Reyes de Jalisco. Shannon Patrick se mantiene. Presenta el balón, pero no se lo lleva el corredor. No, confusión desde el principio. Tremenda confusión. Era Majid. No estaba listo Majid para correr el balón. Y curioso lo del coach Alfaro que siga su coreba principal cuando ya no hay manera de que den vuelta a este juego. No sé si lo hace más bien como un castigo. Para que pague. Exactamente. O cómo. Oye, decías, confusión desde el principio. O sea, desde el principio del partido. Tres receptores por el lado derecho es lo que presenta Reyes. Uno más por el lado izquierdo. Van al aire. Pase corto con Misael. Ahora sí se lo queda. Y consigue cinco o seis yardas. Misael Salas. Sale ahí un poquito lesionado. Es que en el momento en que toma el balón. ¡Pum! Ya lo tenían de los pies. Y le ponen llegue a Emilio Castillón. Sí. Será tercera oportunidad. Cinco por avanzar para Reyes. Están todavía en terreno propio. Yarda treinta y tres. Conteo largo de Shannon Patrick. Retrocede Shannon. Se le acabó el tiempo y tiene que hacer la personal. Shannon lo taclan por atrás. Lo alcanza Cristian Hernández. Ese sí lo detiene. El famoso Choco. Cristian Hernández. Cristian que ya tiene un pick six en la temporada. Sí. También un jugadón que se aventó Cristian. Así es. Y aquí Patrick se le acaba el tiempo por el lado derecho. Tiene que rolar por la izquierda y no encuentra a nadie. Están en la yarda cuarenta. Sí. Y ahí van el pase lateral. Allá va Misael. Y finalmente lo lanzan del campo a la mitad del terreno de juego. Otra vez primero y diez para el equipo de Reyes. Esto es trash time también. Sí. Este terreno lo está regalando el equipo de Monterrey. Sí. Y evidentemente también algunos jugadores de segundo equipo ya son parte de esta defensiva. Ellos jugando a su máximo nivel. Por supuesto tratando de llenar el ojo al coach. Para cuando sea necesario ingresar en los otros partidos. Pero bueno, buscando Reyes evitar la blanqueada de esta semana número cuatro. Dos minutos, casi tres por jugarse en este partido. Ya les entran a Shannon Patrick. Va largo por el lado derecho. Tiene un hombre, Rodner Cruz. No. Es Hextel. Hextel. Devin Hextel tiene primero y gol para el equipo de Jalisco. No, desde luego. Este jugador es un playmaker. Vean qué clase de recepción tiene. Fíjate, ahora sí no pudieron hacer Bird Dogging. O sea, el coreback voltea por el lado izquierdo y de último momento manda el latigazo por el lado derecho. El pie adentro. Ahí está uno. Y el segundo. Dentro. Dentro también. Bien, Devin Hextel. Desde luego que es una recepción. Y como tú dices, Tocayo, buscando no ser blanqueados porque de concretarse la blanqueada creo que sería la primera de esta temporada. Sí, no, no ha habido blanqueadas este 2023. Lo menos los siete puntos que anotaron los Reds la semana pasada allá en Chihuahua. Correcto. Lo menos que ha logrado un equipo. Sí, pero como va avanzando esta serie ofensiva, creo que no va a suceder. Yo creo un tantito ya más permisible la defensiva del equipo de fundidores. Este, creo que van a ceder un poquito de terreno. No se me haría raro que esta serie termine en touchdown. ¿Que les permitieran un touchdown? Pues sí, puede ser. Sucede. Tiempo fuera. Hay un tiempo fuera pedido por Monterrey. Es la décima serie ofensiva del partido para Reyes. Y van a buscar terminar con el cero. Y aún así, si logran el touchdown, no se cumplen todavía las altas. De acuerdo. Sí, aquí nos mantenemos en la transmisión. Va a ser rápido el regreso. Ya vendrá la pausa de los dos minutos. Así que el equipo de los Reyes amenazando con no irse en cero. Correcto. Qué sacudida, ¿eh? Qué sacudida para el equipo de los Reyes de Jalisco. Es un golpe en la mesa. Es un golpe de autoridad por parte de fundidores. Recuperando algo del terreno perdido, ¿no? En la temporada el equipo de fundidores reivindicándose. Y la afición mejoró, mejoró la entrada aquí en el Estadio Banorte. Allá vienen los Reyes con primero y gol. Va a ir al aire Patrick. El pase a la zona, bien defendido. Parece Javier Sánchez ahí. Con esa mano, con esa mano bendita de último momento. Buscaba Devin Hextal. Así es. Parecía detenía al receptor. Sin embargo, la cobertura es más que excelente. Le pegaron a Patrick. Y le va a dar el primero y gol al equipo de los Reyes. Un contacto al final sobre Shannon Patrick. Que permite tenerlos en la yarda cinco. Con otras cuatro oportunidades. Correcto. Automático. Es lo que les digo. Ya ahorita empiezan a ceder un poquito más de terreno. El equipo se empieza a relajar al final del día. No, ya están totalmente. Y no creas, ¿eh? Los fundidores no quieren una anotación. Patrick, engaño de carrera, va a la esquina. Tiene a Hextal, pero divide el balón y... Hay castigo. Hay bandera de castigo. Había mucho contacto, ¿eh? Sí. Jalones, empujones. Tres jugadores amarillos contra uno blanco. Sí. Ahí está. Marcan la interferencia por parte del equipo de fundidores. Entonces, nuevamente será primera oportunidad desde la yarda uno. Tendrá oportunidad el equipo de los Reyes de Jalisco de abrir el marcador para su causa. Y todavía ahí creo que tenía posibilidad de anotar. La verdad es que lo sujetan de los tobillos, de las piernas. Eso es lo que marca. No creo que haya marcado el contacto, ¿eh? Yo creo que marcan cuando lo sujetan de las... Es cierto. Ya no le permitieron más ni siquiera voltearse para poder tener el balón. Y aquí, mientras tanto, un jugador lesionado. Vamos a ir a mensajes. 31-0. Se mantienen los fundidores y los Reyes. Volvemos. Hola. Ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez. ¿No crees que es momento de cambiar, de buscar algo distinto? Yo, por ejemplo, apuesto en BetRegal. ¿Y sabes por qué? Es muy sencillo. Tienen el catálogo más amplio del mercado. Ofrecen los mejores precios en todos los mobios. Y lo más importante, sobrino, pagan antes que nadie. Compruébalo tú mismo. Los saluda Salvador Minuti, safety del equipo Reyes de Jalisco. Les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible. Porque yo, ya me protejo con Medimex. Protégete. Allá vienen los Reyes de Jalisco. Primera oportunidad. Primero y gol. Formación cerrada. Un receptor tiene del lado izquierdo Shannon Patrick. Entregan. Va por tierra. Y no. No se mete Majid. No le permite nada Carlos Alberto Díaz. Hace la tecleada atrás de la línea de golpeo. Pierde Nayarda el equipo de los Reyes. Así es. Aguantando Carlos Alberto Díaz el contacto. Vemos ahí hasta el final. También Xaver Woodson. La pausa de los dos minutos es presentado por Beacon. La tecnología que acompaña a la LFA. La tecnología que acompaña a la LFA. Protégete. En Casa de la Amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final, sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. El cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos. Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos. Lo siento cáncer. Estos niños se quedan aquí. Porque sí. En Casa de la Amistad, durante estos 30 años, hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida. A punto estamos de concluir con este partido 31-0. Y los Reyes de Jalisco están tocando la puerta. Resultado similar que se está dando en el otro partido. 33-7. Dinos le va a pegar a los Gallos Negros. También en el cuarto periodo de ese partido. Y aquí, dos minutos. Shannon Patrick, el coreback, tiene formación cerrada con los Reyes. En la yarda, dos. Entrega el balón por el lado derecho. Trata de meterse y nada. El piso no puede provocar fómbolo, así que el balón ahí en la yarda, uno. Nada. La defensiva de fundidores no está permitiendo nada. Y se le está acabando la imaginación al coach Alvaro. Dos jugadas iguales. Las mismas dos jugadas se han hecho. Una zona que ya es solamente una yarda. Y a pensar la jugada, hay cambio de personal. Se reporta Arturo Calderón como al acerrado, el número 45. Este es Shannon de Cañón, Patrick. Que hoy no lució el cañón de Shannon. Dos corredores atrás van por tierra. Y esta vez sí, cochillo en mantequilla. Timbra en la zona de anotación. Así es, por fin abren el marcador para la causa de los reyes. Y se salvan de esta blanqueada que hubiera sido histórica para esta temporada. Donde no ha habido una blanqueada todavía. Sin embargo, ya ponen puntos para su causa. Hacen un poquito más decoroso el marcador. Sin embargo, es una derrota que duele, que pesa. Y que los va a poner a trabajar mucho esta semana. Porque es importante el siguiente duelo que tienen. Allá viene Enrique Yeni con el extra. Y el extra es bueno. Y entonces el equipo de Reyes, siete puntos en el marcador. 31-7 cuando falta un minuto y segundos para que termine este partido. Hasta faltando un minuto, siete, el equipo de los Reyes vino a ponerse en el marcador. Correcto. Así es. Reyes, pero bueno, eso te habla también del profesionalismo, ¿no? Siempre un equipo busca hasta el último momento. No importa que vayas perdiendo por más de 30 puntos. Vas a perder luchando. Vas a perder con la cara arriba. Eso es un valor del juego. Eso es un valor del fútbol americano. Terminar anotando, no importa cómo te vaya en el marcador. Si terminas anotando, es una situación de que tú también puedes anotarle a un equipo grande. Y terminar anotando es importante. Correcto. Eso se aprende. Eso es darle el último esfuerzo. Es terminar ganando. Terminar anotando. Dando tu máximo esfuerzo. No importa que vayas a perder, ¿eh? Lo importante es dar el máximo. Y aquí tenemos los que deben de estar ahora sí que muy atentos al partido. Son los que metieron su apuestita en Beat Riegel. Porque todavía no se cumplen las altas. Si le apostaste a las altas. Ok. Si le apostaste a las altas, también debes estar sufriendo porque estás a punto de... Queda un minuto. No creo que ya fundidores vayan a buscar algo. No creo, a salvo que sucediera ahorita algo en la patada. Bueno, una patada muy elevada, profunda. Pues no, ni tan profunda. Adentro de la yarda 5. Ya viene Villanueva. No, ya me parece que es todo. Entrará a la ofensiva de fundidores a poner rodilla en piso. Es lo que dicta. Eso es lo que dicta. 33-7 ya ganó el equipo de los Dinos. Y se confirma, 7 de la noche, próximo lunes, de mañana en 8, el juego entre Dinos y fundidores. Monday Night Football. Monday Night Football en la LFA. Bien. El primero. Desde Saltillo. Saltillo, ¿verdad? Ajá. Estén pendientes este próximo lunes a las... 7 de la noche. Ok. Centro del país. Bueno, estén pendientes también del horario del programa de LFA Total. Seguramente se moverá. Estén pendientes. Lo estaremos dando a conocer a través de nuestras redes sociales. Desde aquí, en efecto, rodilla a tierra un par de veces y el equipo de los fundidores estará levantando un triunfo más en esta temporada. Así es, importante el triunfo. Lo comentábamos, compañeros. Es un... Más allá de la victoria es cómo lo hacen, ¿no? De manera autoritaria. Poniéndole 31 puntos en la frente a un equipo que venía invicto, que venía haciendo bien las cosas. Si bien es cierto, venían ganándole a equipos que tienen récord perdedor, pero al final les dieron el equipo de invicto. Ganado, exactamente, victoria. Eso significa victoria. Ya nos saldrá una jugada más. Pues, ¿qué les pareció, amigos, este partido? Coméntenlo en redes sociales. Coméntenlo con el hashtag LFA. Con el hashtag Fútbol Americano México Profesional. Ahí, ármense sus hashtags. Y hagan comentarios. Buen partido para el equipo de fundidores. Reivindican, componen su camino, sacando una victoria sonorísima. 31-7 sobre Reyes. Y lo mencionado al inicio, se colocan ahora los dos con tres victorias y una sola derrota. Pero el criterio de ese empate en juego directo ya le favorece a los fundidores para estar por encima de estos Reyes. Y de esta manera, pues, prepararse para el resto de la temporada. Porque apenas estamos en la semana 4 de 10. Sí, sí, sí. Ya vamos a llegar a la mitad la próxima semana. Volvemos después de esto para el final de nuestra transmisión. Los saluda Salvador Minuti, safety del equipo Reyes de Jalisco. Les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible. Porque yo ya me protejo con Medimex. ¡Protégete! Hola. Ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez. ¿No crees que es momento de cambiar, de buscar algo distinto? Yo, por ejemplo, apuesto en BetRegal. ¿Y sabes por qué? Es muy sencillo. Tienen el catálogo más amplio del mercado. Ofrecen los mejores precios en todos los momios. Y lo más importante, sobrino, pagan antes que nadie. Compruébalo tú mismo. En Station, hacemos del fitness algo irresistible. Entrena como quieras y cuando quieras. Entrena diferente. Larga vida al rey. Los Reyes de Jalisco se apoderan del emparrillado. Sábado, primero de abril, cinco de la tarde. Reyes de Jalisco recibe a Caudillos de Chihuahua. Estadio La Fortaleza Azul. Avenida Aviación. Acceso 3. TEC. Boletos en Reyes. Punto veicon. Punto com. Punto MX. Punto veicon. Producido. La próxima semana los reyes se enfrentan a los caudillos, pero tendremos Monday Night. Dinos ganó 33 a 7 a Gallos Negros y el programa de LFA Total, atención, será el martes. El martes y la invitación para que bajen la revista de LFA Total Digital de la página de la LFA. Esto es lo que sucedió desde el inicio del partido, Tocayo, el equipo de los fundidores sorprendieron con intercepción y touchdown. Así es, el primero de Torrey Justice de esta tarde, donde tuvo un gran juego y luego vendría esta intercepción por parte del equipo de fundidores, una de las cinco que tuvo el día de hoy. Sí señor, ahí estaba Jeremy Crotter. Y luego Rodnell Krull, así lo trajeron toda la tarde, corría un poquito y era detenido. Atrapaba un pase inmediatamente y lo maltrataron a este receptor Rodnell Krull, que es estelar. Intercepción. Xavier Woodson lo lleva más de 50 yardas hasta la zona de anotación pick six de la defensiva de los fundidores. En ese momento se ponían 17 a 0, en un partido muy joven todavía en estos instantes, segundo cuarto. Sin embargo, a partir de esa intercepción empieza a marcar ya una diferencia el equipo de los fundidores. Una tarde muy complicada para Shannon Patrick. Su línea ofensiva tampoco lo apoyó porque el juego terrestre estuvo prácticamente desaparecido. Y la defensa, a partir del último cuarto, también dobló las manos. Después entró un coreback sustituto, ahí está Carlos Farías, pero tampoco podía mover la ofensiva del equipo de los Reyes. Y después regresandito de la mitad, el equipo de los fundidores otra vez tocando la puerta. Sí, es este pase que lo tenía muy bien puesto el coreback Shelton Eppier. Y luego conecta otra vez este largo pase con Tavares Batiste, Tavares Batiste, para timbrar de nueva cuenta en la zona de anotación. Ve nada más dibujado ese pase, destilado de las manos del coreback hacia el receptor. Y vemos ahí cómo se confunde un poquito la marca, Salvador Minuti no alcanza a llegar y esto terminaría en touchdown por parte del equipo de fundidores. Y el extra, que era bueno, los fundidores hoy les salió todo. A los Reyes no les salió nada, nada. Y el cañón de Shannon, mira nada más, ya que estaban en la zona de anotación, viene otra intercepción. Correcto. Esta era la segunda, ¿verdad? Esta era la segunda para Prince Robinson. Prince Robinson se tuvo que revisar, pero fue evidente que había intercepción y después este nuevo touchdown que ya le daba una ventaja totalmente clara al equipo de los fundidores que planearon tan bien este partido que le salió todo. Sí, este touchdown que vemos es el segundo de Torre Justice de la noche para este jugador. Y vamos, aquí fue gran, gran jugada de Eppler. Él es el que hace esta jugada. O sea, el Torre Eppler se toma el tiempo, se detiene, cuadra y pum, dispara y el pase, el receptor estaba ahí, Torre Justice. Y luego viene el equipo de los Reyes para colocar puntos, pero ya faltaban menos de dos minutos en el marcador, los únicos puntos que pudo poner el equipo de los Reyes en el partido contra los fundidores. Y Yamagite esparza ahí, ahora sigue siendo el del honor y pues cerrando, ¿no? Como tenían que hacerlo, anotando. Con la posesión del balón, el equipo de los fundidores, rodilla, tierra y es la mejor manera de terminar el partido. Muy bien, comentarios finales, toca yo. Pues, un gusto haber estado con ustedes. Les invitamos a que sigan asistiendo a los estadios y vean esta gran calidad de jugadores que tenemos en la LFA. Sí, señor. Gabriel Pacheco. Pues, ahí están los fundidores, levantan la mano. Señores, no solamente vean hacia otros lados porque el campeón está vivo y está jugando gran nivel. Así es, los Reyes se van con un chipote medio grogis. 31-7, paliza que les pusieron esta noche aquí en Monterrey, Nuevo León. A nombre de todo el equipo, Ricardo Franco, Gabriel Pacheco, Ricardo Bravo con ustedes. Pásenla muy bien, nos escuchamos en la próxima. Ganan los fundidores, 31-7 a los Reyes de Jalisco. Esta es una presentación de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México. Temporada Bet Riga LFA 2023 La Liga de Fútbol Americano Profesional de México.